Desde el Centro de Experimentación e Innovación Social, les damos la bienvenida para esta actividad que se denomina Prevención de los Riesgos Psicosociales y Salud en el Ambiente Laboral, Contribuciones de la Investigación para el Desarrollo de las Políticas Públicas. Es un placer para nosotras y para nosotros estar en esta comunicación que tiene como parte de los objetivos del SEIS, además del desarrollo de investigaciones que éstas sean en diálogo con distintos actores sociales vinculados a las temáticas específicas y en este caso también una enorme satisfacción por establecer una actividad en conjunto con colegas de la vecina orilla que ya van a ser presentados en profundidad cuando empiece el desarrollo de la actividad. Para nosotros esta es una de las líneas que lleva adelante el centro y por lo tanto nos parece de relevancia en este momento donde los cambios laborales se suceden rápidamente en distintos contextos, no vamos a hacer mención a lo que todos ya conocemos como es el surgimiento de la pandemia, pero evidentemente tener en cuenta por lo menos desde la psicología y desde las distintas disciplinas que abordan las problemáticas sociales, ver cómo el ámbito laboral no es simplemente un espacio de generación de recursos sino que es un espacio de desarrollo personal, pero que también afecta a la vida y la salud de las personas y de las comunidades donde estamos. En este contexto, precisamente el poder intercambiar con el PICNT, el Instituto Cuesta Duarte y también con las experiencias, en este caso de Argentina, nos enriquece y nos da la posibilidad de seguir profundizando para aportar en temáticas que puedan ser tomadas por las políticas públicas. Desde la Universidad de la República, en su artículo 2, una de las funciones tiene que ver con responder a las problemáticas y a las demandas sociales y es por lo tanto, además de un interés investigativo, una responsabilidad desde la Universidad Pública que asumimos también desde el ámbito del 6. Así que sin más, agradecerles la presencia, la participación y augurar que sea una interesante jornada que además podrá ser vista después porque queda en el canal YouTube de la Facultad para poder seguir trabajando y profundizando y esperemos que este sea el comienzo de varios encuentros en lo sucesivo. Buenas tardes y bueno, que la disfruten. Muchas gracias María José, mi nombre es Karina Bosqueo y voy a estar moderando esta mesa, esta webinar y bueno, también darles la bienvenida a todas las participantes que van a estar hoy con nosotros en este diálogo, las invitamos a utilizar el tiempo con cuidado para que nos puedan quedar algunos minutos al final para el intercambio, aunque bueno, se espera que puedan tener estas presentaciones ya puestas en diálogo de los distintos intercambios que vamos a poner ya 100. Bien, las paso a presentar entonces, van a estar hoy participando, decía Inés Cornelio del Observatorio en Salud y Seguridad del Trabajo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina, cabe destacar que fue coordinadora de Investigaciones en Salud Laboral de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre 2015 y 2016, es doctora en Biomedicina y Salud Pública, Departamento de Ciencias Experimentales de la Salud de la Universidad Contreras de Barcelona, España, Master of Science in Epidemiology de London School of Berlin, and Tropical Medicine de la Universidad de London, de United Kingdom, bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista universitaria en salud pública y epidemiología, becaria de la OMS OPS de la Universidad de Londres. Está también con nosotros Adela Contreras, de la Coordinación de Estudios e Investigaciones en Salud en el Trabajo de esta estat, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina, desde el año 2005 se desempeña en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, realiza tareas de evaluación de proyectos, investigación y tesis en distintas universidades y entidades estatales de Argentina, es magíster en ciencias sociales, convención en salud por CLACSO, licenciada en Psicología por la UBA. Lorena Funcasta, que bueno, forma parte de, ha sido la promotora de estas actividades del CEI, está representando entonces al Centro de Experimentación y Innovación Social de la Facultad de Psicología, de la UNEDAR, por Uruguay, y es profesora junta en Régimen de Dedicación Total en el Instituto de Psicología de la Salud e investigadora principal del CEI, de la Facultad de Psicología, UBA. Es doctor en Psicología por la Universidad de la UNEDAR, de Madrid, España, obtuvo el diploma de estudios avanzados en la Universidad de Madrid, España, y, a ver, un segundito, que me va a enseñar a las hojas, que es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UBA. Por el Instituto Cuesta Duarte, el CNP Uruguay, va a participar Cecilia Miller, y también por el Instituto y en el marco del convenio con UBELAR, Carla Sancolino, que es psicóloga y profesora del Departamento de Psicología América de la Facultad de Medicina de la UBELAR, y por el Ministerio de Trabajo de Argentina, Patricia Sáenz, directora nacional de Protección y Igualdad Laboral, en una presentación junto con Dintrof Casanova, coordinador del Instituto de Educación Laboral. Así que, bueno, esperamos que estas presentaciones sean muy jugosas de estas invitadas, y vamos a dividir entonces la webinar en dos partes. Una primera parte, en la que se presentará la investigación de los factores del riesgo psicosocial, en el trabajo a nivel poblacional, encuestas de condiciones de trabajo y salud, que presentarán desde el CRP y desde el CEL. Luego pasaremos a estudios experimentales, entornos de trabajo, salud y desempeño, que va a haber una presentación desde el CEL, y contribuciones a la distribución del fenómeno de la violencia laboral, y si impacta en la salud de las personas que trabajan. Y luego ya haremos la presentación de la segunda parte. Entonces, primero que todo, le doy la palabra a Cecilia, ¿verdad? ¿Cuándo quieras, Cecilia? Sí, ok. ¿Quieres compartir una presentación? Llevamos tiempo para que... Sí, sí, tenemos una presentación con Adela que... ¿Está compartiendo? Perfecto. Bueno, es un gusto realmente participar en esta jornada. A ver, un segundito, porque estoy compartiendo la pantalla equivocada. Disculpenme un minutito. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, disculpen, ¿eh? Ahí está. Bueno, sí, se ve perfecto. Vale, gracias. Bueno, como les decía, realmente es un gusto, es un placer participar en esta jornada compartida con las colegas y amigas de Uruguay y los compañeros y colegas de Argentina y tratar el tema de esta webinar desde la visión que tenemos desde la superintendencia sobre la prevención de riesgos laborales. Es un tema que nos convoca porque tenemos desde esta perspectiva, desde esta visión, consideramos a la salud y la seguridad en el trabajo, que es nuestra metier, digamos, como gestión pública, no sólo como la gestión de la salud y la seguridad en el establecimiento o en determinado establecimiento, sino que le damos desde la institución, desde la organización y desde el propio espacio de investigación, una mirada social a esa prevención, a esa salud y seguridad, específicamente una mirada social, pero de salud pública. Allí es donde se inserta la vigilancia de la salud de la población trabajadora. Porque es allí, además, en el espacio social, donde y cómo impactan las garantías del Estado en relación a la protección de la salud de las personas que trabajan. La protección social de nuestra población en nuestra metier. Entonces, el tema nos convoca y también me parece importante destacar en relación a la contribución que hacemos desde la investigación, parece un hecho destacado, que desde el año 2003-2004 aumentaron, o mejor dicho, se propiciaron distintos espacios de investigación en la temática de trabajo y salud, de distintos nudos y a través de distintas herramientas. Con una cuestión muy importante que hoy la podemos realmente valorar, que es que estos espacios son sostenidos en el tiempo, además dentro de la estructura de la propia institución, dentro de la propia gestión pública. Eso me parece que es muy importante. Se convirtió en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque alimenta hipótesis, nos permite jerarquizar prioridades y también somos sensibles a los distintos contextos y necesidades en materia de investigación para la acción pública. Por supuesto, la investigación se complementa, la que nosotros llevamos a cabo, con datos del sistema. ¿Para pasar a la segunda diapu? Gracias. Nosotros nos vamos a referir en esta charla particularmente a la prevención y a la investigación en los factores de riesgo psicosocial, la dimensión psicosocial en el trabajo a nivel poblacional. Entonces, como les decía, una de las líneas más importantes o realmente, podríamos decir, relevantes que hemos desarrollado, son las encuestas de condiciones de trabajo y salud que ofrecen desde nuestra mirada, por supuesto, una herramienta privilegiada para la investigación. Justamente, quería comentarles en este inicio el propósito de este webinar, que es compartir un proyecto de trabajo en colaboración con Uruguay, con quien coincidimos especialmente en intereses a partir del 2014 con la fundación de la red de Cotés, de la cual participamos ambas organizaciones. Además, para esta metida es importante el contexto, el contexto de las relaciones laborales, el contexto del empleo. Identificamos contextos similares en estas dos orillas, compartimos hipótesis, y la idea es intercambiar saberes en la temática de salud y trabajo, particularmente en cuanto a la dimensión psicosocial en el trabajo. Nosotros tenemos una evolución histórica, si se quiere, de las encuestas de salud y trabajo en Argentina. Tenemos una extensa trayectoria en relevamientos que comienza en el 2008 y se materializa en la primera encuesta nacional que a trabajadores sobre condiciones y medioambiente laboral y salud, que se materializa, como les digo, en el 2009. Como decíamos, esta herramienta, esta línea de trabajo que nos impusimos y que llevamos a cabo, complementa los registros de salud y cobertura en el sistema de riesgo de trabajo. Lo complementa en el lugar de la gestión. Entonces, nosotros en el 2009 es un amplio relevamiento, pero en ese relevamiento se trató de trabajo en establecimientos privados en los sectores secundario y terciario de la economía. Se hicieron entrevistas en establecimientos sobre una muestra representativa. En el 2013 y el 2015, como nos quedaba la pata de las actividades primarias sin poder desarrollar, emprendimos también con, digamos, una colaboración con la Subsecretaría de Estudios e Investigación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, un segundo relevamiento bien amplio, con una labor en terreno realmente muy importante. Incluimos un módulo de condiciones de trabajo y salud sobre la encuesta a salariados agrarios, que trataba también de protección social y cobertura de la seguridad social. En el 2015 hacemos una encuesta también nacional a trabajadores sobre la pesca de altura. En el 2017 hicimos un relevamiento amplio a nivel nacional que incluyó empleo público y empleo privado y sobre una encuesta de percepciones del sistema de riesgos del trabajo donde incluimos módulos de condiciones y salud. En este relevamiento, después vamos a ampliar un poco más, en ese relevamiento incluimos un módulo bien amplio para validar distintos instrumentos en materia o en la dimensión psicosocial y también en bienestar y salud. Y por último, en el 2018, hacemos la segunda encuesta nacional a trabajadores, que es el último relevamiento, el más reciente, importante a nivel nacional, y nos ubicamos entonces en un relevamiento en la prepandemia. Quiero decir que esta línea cronológica de tiempo, como les decía antes, también se convirtió en un círculo virtuoso, porque el impacto de los datos de la encuesta 2009 y, digamos, la adhesión de Argentina a la estrategia iberoamericana de la seguridad social, le imprime letra a las actividades y proyectos en materia de riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, parte de nuestro espacio de investigación tomó esta temática y exploró otras fuentes secundarias de datos, nos interrelacionamos con otros actores sociales vinculados tanto a la gestión pública como a la academia para allanar, digamos, todas estas inquietudes. Y es así que en el 2013, armamos un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Avellaneda y con el Instituto ISTA de España, donde validamos una versión, pusimos a punto, una versión argentina del Cuestionario de Riesgos Psicosociales COPSOPS-ISTA. Esta dinámica, aún hoy seguimos consolidando parte de estos instrumentos. Ahora bien, todas estas encuestas tienen un sólido y robusto modelo de investigación detrás en el que también hay muchísima experiencia internacional, principalmente de la Unión Europea con la encuesta europea que lleva ediciones de más de 20 años. Entonces, nosotros tenemos estas encuestas que desarrollamos, parten de un modelo analítico que está en diálogo con un modelo causal en salud laboral que ven ustedes en este diagrama, que es el que adoptamos. Hay muchos modelos. Nosotros tomamos este porque nos interesa también distintos puntos para la gestión de la prevención. Este modelo causal se encuentra permeado entonces por determinantes socioculturales, incluye múltiples dimensiones de estudio que están intersectadas y que abarcan desde el empleo y la macroeconomía, el contexto macroeconómico, se quiere, la gestión de la prevención, la exposición a riesgos laborales y necesariamente la salud y el bienestar de las personas que trabajan con logros y ganancias en salud, como es el bienestar, o también el peor aspecto, la cara más dolorosa, que son las lesiones e incapacidades. Como vemos este modelo, vemos que el trabajo consideramos no es solo un proceso o son tareas, hay conquistas, hay pérdidas, está influido por las emociones, el afecto y las relaciones que establecemos en el medio. Por lo tanto, como les decía, todo ese bagaje de conocimiento, de investigación y de antecedentes, muestran que esta interacción salud y trabajo tiene una densidad propia y tiene un entramado de dimensiones. ¿Qué nosotros tratamos de dar cuenta con los principales temas de las investigaciones nacionales y en el resto de las investigaciones? En el año 2009, nosotros tomamos una batería de dimensiones que están aquí señaladas en los cuadros. Tomo estas dos encuestas porque son, digamos, las que tienen más amplitud y más cobertura, ¿sí? A nivel nacional y nos permiten llegar a todo el territorio y a incluir todas las características de la población trabajadora. Entonces, detrás de estos relevamientos hay un sólido y sostenido trabajo metodológico, como decíamos antes, de diseño y muestreo para que sea representativo a nivel nacional y también regional. Tenemos muy buenos números de participación. En el caso del 2009, entrevistamos 7.200 trabajadores y en el 2018, casi 9.000 trabajadores de todos los segmentos del empleo y del trabajo. Y como dije, no es una línea de tiempo solo cronológica, sino que ha sido alimentada por progresos en términos de recursos y de técnicas. Algunos datos que vamos a presentar ahora y que preparamos con mi compañera Adela pretenden dar luz sobre cuáles son los puntos que desde nuestra expertise y desde nuestra colaboración ¿Cuáles son los puntos donde concentras la mirada en esta problemática de salud, trabajo y seguridad? La intención entonces es brindar una visión amplia y para ello vamos a compartir los links. Una visión amplia, pero también un abanico de opciones que vamos a intentar en el transcurso de esta webinar resaltar seguramente cada dimensión y cada problemática exija un trabajo con mayor profundidad o exija que se reinterprete. Entonces, estos son algunos resultados, sobre todo de la dimensión psicosocial. Ade, si querés seguir. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y un poquito les vamos a comentar y vamos a comenzar a contarles esta cuestión de cuáles son los ejes que nos sirven a nosotros a partir de los resultados de los dos relevamientos poblacionales especialmente, pero en general de los relevamientos poblacionales que se venían trabajando. ¿Cuáles son los resultados, los puntos que nos parecen destacados? Pero para continuar pensando y analizando esta problemática. En el sentido de que utilizamos como herramienta las encuestas y los estudios a nivel poblacional nos sirven seguramente para hacer una herramienta que pueda habilitar hipótesis y caminos de pensamiento y caminos de investigación a posteriori. Y justamente también en este espacio donde dijimos que uno de los ejes centrales para analizar y para pensar esta situación era, bueno, cómo la investigación puede nutrir a la gestión de políticas públicas. Justamente la producción de datos y la producción de conocimiento en este sentido puede aportar justamente hipótesis y espacios donde se pueda construir algunos lineamientos específicos a partir de datos concretos que tal vez desde otras fuentes de datos no podemos llegar o abarcarlos completamente específicamente en lo que es salud laboral. En la encuesta de 2009 aparecieron los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y los analizamos especialmente en cuanto a esta cuestión de construir indicadores. Y se construyeron indicadores que analizaban, por ejemplo, la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a lo que es la organización de sus tareas, la posibilidad de realización de pausas, cómo podían incluir en el ritmo del trabajo, quién es el que va determinando cuál es el ritmo del trabajo cotidiano, la duración de la jornada laboral, la jornada laboral y la configuración del tiempo de trabajo son un eje central para pensar estas cuestiones psicosociales que hacen a la organización del trabajo y que configuran una experiencia de trabajo para los trabajadores y trabajadoras en la vida cotidiana. Estos indicadores también los analizamos en su momento, obviamente articulados con otros riesgos presentes en el medio ambiente de trabajo, porque bueno, como decía Cecilia, a partir del modelo causal de salud laboral y aparte sabiendo que la realidad de la salud y en el trabajo es una realidad compleja, necesariamente tenemos que articular todos los factores que pueden estar interviniendo en la causación de determinadas cuestiones sobre las cuales prestar atención. Entonces lo presentamos como un modelo complementario donde se analiza la combinación con otro tipo de factores o de otras situaciones que pueden estar interfiriendo en el medio ambiente de trabajo. Al mismo tiempo lo vimos distribuido en todas las ramas de actividad, porque muchas veces esta cuestión de las cuestiones psicosociales, por ahí se las limita o se las piensa limitadas a ciertas ramas de actividad, y a partir de las encuestas pudimos observar que todos los factores psicosociales tienen presencia en las distintas ramas, ya sea manufactura, industria, obviamente en la parte de servicios, pero en todas las ramas de actividad encontrábamos algún tipo de indicador vinculado con la presencia de factores psicosociales. Como les decía, como ejes que tomamos en este resumen que les venimos a mostrar, porque el análisis de la encuesta es mucho más vasto y mucho más abarcativo, pero queremos traer y marcar ejes y coordenadas también para aportarlas en la construcción de hipótesis y de colaboraciones conjuntas, por eso planteamos en nuestro trabajo conjunto con Uruguay, les decíamos, tomamos puntualmente lo que es la configuración del tiempo de trabajo y la jornada laboral como un eje central que define en lo que es la experiencia de trabajo cotidiana, las exigencias cuantitativas en cuanto a las exigencias de atención, de concentración que tiene la misma tarea y la posibilidad de analizarlas y medirlas, nos permite conocer cuál es la forma en la que la tarea le exige al trabajador cierta adaptación. Las exigencias emocionales, que en muchos casos, por ejemplo, lo que son tareas de cuidado, tareas de acompañamiento de personas, en lo que puede ser salud, lo que puede ser educación, en esos espacios, las exigencias emocionales tienen también un valor de factor que puede convertirse en un factor de riesgo o en un factor que define una experiencia de trabajo en un sentido que puede ser complicado para la salud. La autonomía la tomamos como un factor protector, ¿sí? O sea, partimos de la base de pensar que la autonomía para decidir ciertos aspectos del trabajo puede ser un factor protector. Entonces, la posibilidad de saber hasta qué punto, ya sea por la tarea o por cómo está organizado el trabajo, tengo la posibilidad de tener autonomía para ciertos puntos del trabajo y para otros no, puede determinar cierta configuración que puede ser nociva para la salud. Lo que es el apoyo social, el reconocimiento y el apoyo social tanto hacia jefes y hacia compañeros, son dos ejes centrales que hacen también a la configuración de lo psicosocial en el ámbito de trabajo, que combinado con otros factores, como les decía, definen esta experiencia de trabajo. Entonces, estos, si bien estos no agotan la cantidad de ejes que se trabajaron, sí, estos ejes nos parecieron como centrales para traerles ahora como ejemplo y también para que ustedes se hagan una idea de qué cuestiones estuvimos relevando y también, obviamente, para sugerir y, obviamente, aprovechar si surgiera la posibilidad de plantear alguna hipótesis, si bienvenida sea. Con respecto a lo que es jornada de trabajo, o sea, la configuración del tiempo de trabajo tiene muchos variables, pero aquí hicimos una medida resumen que nos pareció interesante para mostrarles en el día de hoy, que tiene que ver con lo que es la jornada atípica de trabajo. De los encuestados, el 41,1% tiene una jornada atípica de trabajo, es decir, que por lo menos posee algunas de las siguientes condiciones, o trabaja en turnos rotativos, o trabaja en nocturno, o presenta una jornada excesiva, en función de la definición de orité de jornada excesiva, o trabaja dentro del fin de semana. Otra de las variables que tomábamos era, como les decía recién, lo que son las exigencias cuantitativas y las exigencias emocionales, y las exigencias en cuanto al ritmo de trabajo. Esta filmina en sí podría justificar otra presentación completamente, en el punto que tiene una densidad conceptual cada uno de sus planteos, que podría justificar una presentación en sí misma. Pero bueno, queríamos mostrarles cómo es que pudimos empezar a indagar estas cuestiones y los resultados que empezamos a ver a partir de esto, y en este sentido es muy interesante, como decíamos, que en todas las ramas de actividad aparecen estas exigencias cuantitativas emocionales y exigencias en cuanto a ritmo, en lo que se configura la experiencia de trabajo en cuanto a lo que es la tarea en sí misma y la forma en la que se organiza. En ese sentido, marcamos acá el tema de servicios sociales y salud con exigencias emocionales como una de las actividades donde por ahí se puede imaginar a priori que vamos a encontrar estas exigencias exacerbadas, pero también es interesante, como les decía, por ejemplo, ver en industria manufacturera o construcción, que también las encontramos, y es interesante como punta para plantear más hipótesis de trabajo y para seguirlo pensando, ¿sí? Como les decía, otro de los puntos que tomamos es el de la valoración y el reconocimiento, que este punto es central también para pensar en cuanto a cómo se dan las cuestiones organizativas en el trabajo, ¿sí? Como para que vean cuáles son los ejes con los que venimos pensando, la autonomía para ordenar las tareas, para elegir el método de trabajo, para plantear el ritmo de trabajo, la duración de las pausas, y también para tomar decisiones nodales que afecten el trabajo. Y lo que es el reconocimiento, ¿no? En cuanto a lo que es la valoración del trabajo realizado y el reconocimiento en cuanto al salario, ¿sí? Y el apoyo social que se vincuela, bueno, como decimos, con todo lo que son las relaciones interpersonales dentro del trabajo, tanto en lo que hace a compañeros como jefes. La posibilidad de contar con apoyo de compañeros si se necesita, puede ser un factor protector, pero también los vínculos interpersonales pueden ser un espacio o una arena de sufrimiento que es interesante resaltar y pensar. Y también es interesante este punto, ¿no? Tomarlas como indicadores que pueden ser indicadores de alarma de ciertas cuestiones que pueden ser luego más complejas. Como les decíamos, este primer acercamiento implica una introducción, una cuestión de primer acercamiento para que ustedes vean cuáles son los ejes en los que estamos planteando hipótesis y que obviamente, como decía Cecilia, en muchos casos no podemos plantear aún asociaciones reales, pero sí que podemos plantear la posibilidad de ir armando hipótesis que iremos contrastando y que justamente en el intercambio, en espacios como este que estamos en el día de hoy, nos parece muy rico para que lo podamos trabajar. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo y obviamente a disposición, acá tienen los links de los documentos para poder trabajarlos más a fondo. Bueno, muchas gracias, Adela y Cecilia, por la claridad, por atenerse al tiempo y por, bueno, este contexto, este recorrido de esta encuesta que nos viene muy bien conocer aquí en el contexto uruguayo también. Le doy la palabra entonces a Lorena Zincarza. Adelante. Gracias, Karina. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, desde la organización del evento, agradecerles a las compañeras ponentes. La verdad, hacerse un espacio para estar en este lugar de intercambio y de aprendizaje. Bueno, muchas gracias porque, bueno, ha sido un año agitado y realmente se valora la posibilidad de compartir estos espacios de trabajo. Yo voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. ¿Todos? Ahí se ve. Ahí se ve en este costado, no sé si es en mi pantalla. Voy a mirar en el YouTube, a ver cómo se ve. Sí, se ve cortada, Lorena, la pantalla. No sé cómo hacer. Porque cuando lo pongo en presentación... Sí, cuando lo pones en presentación se corta. Bueno, entonces lo voy a poner así. Sí, capaz de compartir así. Bien, perfecto. No sé si la ven en un tamaño suficiente o se ve muy pequeñita ahora. Se ve más chico. Bueno, disculpe. Pero igualmente se lee. Sí. Se lee. A ver, voy a tratar de cerrar esta parte. Disculpen que demore, pero me parece que está bueno mejorarla. Ahí mejora. Ahí mejora. Dale. Bueno, muy bien. Bueno, un poco siguiendo lo que estaban presentando las compañeras en relación a la investigación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo a nivel poblacional, les voy a comentar un poquito lo que tiene que ver con la investigación que hicimos desde el Centro de Experimentación e Innovación Social, la primera encuesta nacional sobre condiciones de trabajo y salud, y también vincularlo con otro tipo de estudios que llevamos adelante en el centro sobre estos temas. La encuesta, para darles un poquito de contexto a quienes no conocen en qué contexto se realizó, se llevó adelante a partir de un convenio de cooperación interuniversitaria entre la UDELAR y la Universidad Rey Juan Carlos, financiado por Cooperación Internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue un convenio en el cual también se creó este centro de investigación, que ahora tiene una línea sobre organizaciones, y bueno, dentro de esa línea tenemos un, hacemos una trayectoria sobre lo que tiene que ver con salud laboral centrado sobre todo en el estudio de los factores psicosociales y su relación con la salud en el trabajo. En la realización de la encuesta, en su momento tuvimos los apoyos uruguayos y españoles que podemos ver aquí, desde Uruguay, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, y del lado español también tuvimos el apoyo del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, y de la Secretaría de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores. Esto un poco para comentarles, quienes no conocen el proyecto, que puedan ver un poquito en el contexto institucional que se llevó adelante, y con quienes también pudimos contar para llevarlo adelante. En ese momento, cuando nosotros realizamos la encuesta, estaba propuesta la primera estrategia iberoamericana de salud y seguridad en el trabajo, por parte de la OIS, que un poco comentaba Cecilia previamente, donde dentro de esta estrategia se buscó visibilizar y sensibilizar respecto a problemáticas de siniestralidad laboral y de salud laboral, de protección y promoción de la salud en el trabajo en la región. Entonces, justamente en ese contexto es donde surge el proyecto de la encuesta y donde se lleva adelante, y también se lleva adelante este tipo de encuestas en otros países, como ser en Colombia, Chile, Argentina, que eran los datos y la información que compartían las compañeras de la superintendencia. Un poco lo comentó Cecilia también, al tener diferentes encuestas, lo que pasó que al intentar compartir nuestros resultados entre los distintos países, vimos que había como algunas imposibilidades de comparar a partir de tópicos diferentes o de desarrollarlo con diferencias metodológicas. Entonces, a partir de ahí se crea la red que mencionaba Cecilia, la red de COTES, de la cual formamos parte desde el Centro de Experimentación e Innovación Social y las compañeras de la superintendencia. Bueno, desde la red y a partir de este trabajo, venimos también produciendo artículos, generando materiales en relación a estos temas, que bueno, vienen siendo un espacio de discusión y de aporte a la discusión también sobre estos temas a nivel de la región. Bueno, nosotros, dentro de lo que fue la realización de la encuesta, nos planteamos los siguientes objetivos. Por un lado, ofrecer información sistemática y cuantificada sobre la situación de las condiciones de trabajo, seguridad y salud de la población trabajadora en el Uruguay, analizar la relación entre factores de exposición al daño, las medidas de reducción del riesgo y la salud de la población trabajadora en Uruguay, a la vez que contribuir a la presencia de los temas de seguridad y salud laborales en la agenda política. Nuestras características metodológicas, bueno, el estudio tiene el marco muestral del Censo Uruguayo de 2004, o sea, la muestra se toma teniendo en cuenta este censo, el trabajo de campo se realiza en el 2012, o sea que de momento teníamos este marco muestral. Se realizó una estratificación en seis regiones geográficas, constituidas por departamentos y la capital periferia, en el caso del área metropolitana. Se tomaron los ponderadores totales de la encuesta continua de hogares de 2010, que en ese momento era la última sobre la cual teníamos información, teniendo en cuenta el sexo, la edad en tramos, la rama de actividad agregada y un indicador geográfico. Nuestro universo para la realización de las entrevistas fue de personas mayores de 14 años, trabajadoras asalariadas y unipersonales de todos los sectores y de la economía formal e informal. Contamos finalmente con 2.057 entrevistas realizadas en el hogar de las personas encuestadas. Así que bueno, ahora les voy a compartir algunos de los resultados de esa primera encuesta, un poco en la línea de lo que compartían también las compañeras, vinculados sobre todo a factores psicosociales y salud, que es el tema que nos convoca hoy, teniendo en cuenta algunos modelos de salud laboral, como el que hacía referencia a las compañeras, y también los modelos de salud, perdón, de estrés laboral, donde encontramos diferentes formas de comprender, de buscar comprender el origen del estrés o de la pérdida de bienestar de las personas a partir de la exposición a este tipo de factores. Por aquí tenemos una primera gráfica en la cual estamos presentando en relación a las demandas, demandas que tienen que ver con la interdependencia y las demandas cuantitativas. Se están señalando las que tienen mayor exposición de cada una. En el caso de la interdependencia, nos encontramos con lo que tiene que ver con los factores de tiempo, de plazos, de las entregas del trabajo, y en el caso de las demandas cuantitativas, la multitarea. Otro bloque de demandas que analizamos tienen que ver con las demandas emocionales y cognitivas. Tenemos marcado cuáles son las cuales se tiene mayor exposición de este tipo de demandas. En el caso de las emocionales, tienen que ver con hacer que otros se sientan mejor, lo cual es bastante interesante en nuestro país, donde la mayor cantidad de trabajadores se concentran en el sector de servicios. Y por la parte de lo que tiene que ver con las demandas cognitivas, lo vinculado a aprender cosas nuevas. Es donde encontramos una mayor exposición. Por otra parte, y en relación al ambiente social y a la discriminación, que las compañeras también hacían mención, el ambiente social del trabajo, del trabajo, aquí tenemos marcados los tres tipos de comportamiento a los cuales las personas declaran tener mayor exposición, haber sufrido acciones para hacerlo sentir peor, lo que tiene que ver con comportamientos abusivos, y amenazas de violencia física de forma directa. En relación a la discriminación, la mayor exposición, podríamos decir, en términos de discriminación por sexo, por etnia, etc., es en relación a la edad, como podemos ver en la gráfica. Y me parecía también interesante compartir un dato como más global, donde encontramos que en Uruguay casi un quinto de los trabajadores está expuesto a comportamientos sociales adversos, violencia y acoso en el trabajo, y que por otra parte, la exposición es mayor en el sector servicios, lo que hablábamos hoy, donde un 17% de las personas de este sector están expuestos a 3 de 10 de este tipo de comportamiento. Nosotros preguntamos en la encuesta, son 10 ítems, que los pudimos ver en la diapositiva anterior, de distintas formas de comportamiento abusivo, podemos decir, y bueno, encontramos que un 17% están expuestos a 3 de esos tipos de comportamiento. No tienen por qué ser iguales, pero sí del tipo de comportamiento. En esta diapositiva, vamos a compartir un poco lo que tiene que ver con los factores de protección, que también mencionaban las compañeras, en relación a la autonomía y al apoyo social en concreto. En el caso de la autonomía, lo que tenemos marcado aquí señalado son los que hay menores posiciones, es decir, son factores de riesgo en ese sentido, los que tienen menor autonomía en relación a poder elegir los compañeros de trabajo, por ejemplo, y en el caso del apoyo social, un menor apoyo vinculado a la colaboración por parte de los jefes con el trabajo. También, otro aspecto que tiene que ver con la protección se vincula a la representación de los trabajadores, y me gustaría marcar por los datos que voy a presentar ahora en relación a la salud, la importancia del 12,1% de la presencia de un ámbito bipartito en las empresas. Respecto a la salud, nosotros trabajamos con distintos aspectos de la salud, salud física, salud social, salud mental. Bueno, acá tenemos unos datos para compartirles en relación a la salud mental en la primera fila, donde vemos que el 89,4% de los trabajadores están expuestos a daños de salud mental, o informan algún tipo de dolencia, podríamos decir, vinculada a este aspecto de la salud. Lo que tenemos también señalado es este 1, 2, 3, 4, 5, 6, se refiere a los distintos ítems que nosotros consultamos sobre estos aspectos de la salud, que tenía que ver en el caso de la salud mental con sentirse ansioso, agobiado, cansado. Bueno, en este caso, podemos ver cómo, por ejemplo, por decir un número, el 9,3% de los trabajadores está expuesto hasta 5 de los aspectos preguntados, de estos ítems que les acabo de mencionar. Por otra parte, y en relación a la percepción de cómo el trabajo puede afectar negativamente la salud, en términos de salud mental y de salud física, un 61,9% de los trabajadores considera que su trabajo de alguna manera afecta la salud, tanto física o mental, está expuesto a esta situación. Y por último, en relación a síntomas físicos, tenemos que el 87% de los trabajadores uruguayos están expuestos a algunos daños vinculados a síntomas físicos. No traje aquí la gráfica, pero sobre todo, tenían que ver con un alto porcentaje de padecimiento de dolores de espalda y dolores de cuello, seguido por dolores de cabeza. Eran como en esa línea los síntomas a los que tenían mayor exposición. Y vemos que eso, que es un 87% en el total de los trabajadores. Bueno, como de las tres cifras, vemos que hay una mayor exposición a síntomas de salud mental. También quería compartirles algunos datos vinculados a problemas para dormir, donde un 16,4% de los trabajadores está expuesto a padecer insomnio y un 42%, o sea, casi cerca de la mitad, le cuesta dormir o duerme mal. Y por otro lado, que un poquito más de un tercio de la población trabajadora padece estrés o considera que su salud está dañada por el estrés. Nosotros, como para, en esto que comentaban las compañeras, de comprender el origen o asociar la probabilidad de tener algún daño a la salud vinculado con los factores psicosociales que estuvimos mencionando, realizamos análisis para este ítem que les acababa de compartir el porcentaje de exposición sobre, ¿cree que su salud o su seguridad están en riesgo debido al trabajo que realiza? Bueno, para esta pregunta tomamos algunos aspectos tanto individuales y vinculados con los factores psicosociales y el ser hombre el trabajar por la noche o sufrir algún tipo de discriminación eran predictores o estaban asociados a tener la sensación podemos decir de que el trabajo afectaba o la salud estaba en riesgo a partir del trabajo que realizaban y en este caso encontramos que el factor protector significativo para este ítem era el contar con un ámbito bipartito de cooperación en la organización como les mencionaba en la diapositiva que hablaba de la representación de los trabajadores la relevancia de este tipo de elementos dentro de las organizaciones como un factor protector de la salud por otro lado también analizamos lo que tenía que ver con los síntomas de salud mental en la misma línea ¿no? qué elementos o qué factores vinculados sobre todo a los factores psicosociales podían estar asociados y encontramos la falta de autonomía que también las compañeras mencionaron como un factor de riesgo trabajar a un ritmo alto también como un factor de riesgo sufrir conductas nuevamente lo de sufrir conductas antisociales o de violencia en el trabajo y por último tener determinantes externos del ritmo de trabajo en este caso encontramos que los factores protectores uno era el nivel de estudios lo cual probablemente está vinculado a algunas mejoras en las condiciones de trabajo o algunas posibilidades de mejorar horarios etcétera y la calidad de la gestión de la organización como factor protector para la salud mental hasta aquí tenía para comentarles algunos de los tuve que recortar obviamente los resultados de la primera encuesta y me gustaría compartirles una línea de trabajo que tenemos en el centro que tiene que ver con la realización de estudios experimentales sobre este tema sobre factores psicosociales y salud en el trabajo donde nosotros realizamos un experimento en relación al estilo de liderazgo y sus efectos sobre la salud y el desempeño de las personas los estudios experimentales nos permiten acotar o recortar podemos decir la realidad para aislar algunas variables y poder controlar a su vez la influencia de otras entonces un poco lo que encontramos a nivel macro de las encuestas esta relación con comportamientos abusivos con discriminación etcétera y su vinculación con la salud mental de alguna manera este tipo de estudios permite como generar situaciones y poder verificar esa relación y a su vez tratar de construir una explicación o unas hipótesis en relación a cómo se da ese proceso entonces eso fue lo que hicimos en este experimento nosotros lo que quisimos fue conocer cómo los entornos de trabajo hostil inciden sobre la salud y el desempeño de las personas trabajadoras algunas investigaciones a su vez verifican la relación entre los factores psicosociales y el estrés evaluado a través de variables psicofisiológicas como es la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca de esta manera lo que lo que quisimos fue corroborar cómo a través de realizar una actividad cognitiva en un grupo y de irle dando feedback a las personas que iban realizando esa tarea en el grupo fuimos evaluando por un lado cómo iba variando la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca a la vez que le realizamos preguntas sobre el agotamiento emocional y la percepción de desempeño que tenían en relación a la tarea que habían realizado en la barriza de la derecha no puedes arreglar no estoy pudiendo en la barriza de la derecha de la derecha de la derecha bien el procedimiento que utilizamos entonces o que realizamos fue la realización de proponer la realización de una tarea cognitiva en grupo a la vez que se iba dando el feedback al grupo mientras hacían esa tarea y como les decía se monitorizó tanto la frecuencia cardíaca como se realizaron preguntas sobre el agotamiento emocional y la percepción de desempeño una vez finalizada la tarea en relación a lo que serían las variables independientes de este estudio nosotros lo que hicimos fue crear básicamente cuatro escenarios experimentales en los cuales tuvimos en cuenta la dificultad en la realización de la tarea es decir propusimos situaciones en las cuales la tarea era más fácil de resolver que en otras por un lado y a su vez establecimos dos escenarios de liderazgo abusivo y participativo de esa manera tuvimos cuatro escenarios combinando estas dos variables independientes dificultad de tarea y liderazgo nuestras variables independientes son por un lado la salud a partir del monitoreo de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el agotamiento emocional medido a través del autorreporto de los participantes una vez finalizada la tarea y por otro lado evaluamos el desempeño de los participantes en estas situaciones a partir de contabilizar los aciertos y los errores a realizar la tarea y la percepción del desempeño a partir del autorreporte también nosotros lo que encontramos o los principales hallazgos que vamos de alguna manera estableciendo porque todavía venimos trabajando sobre los resultados para compartirlos publicándolos fue por un lado vinculado a la salud un mayor agotamiento emocional en las situaciones de liderazgo abusivo independientemente de la dificultad de la tarea esto nos parece muy relevante en términos de que la sensación del agotamiento emocional emocional no se produce a partir del cansancio cognitivo sino a partir del entorno de trabajo es de cómo cómo se lidera un equipo cómo se se refuerza a los grupos cómo se se informa sobre la tarea cómo se va acompañando cómo se hace la tarea y cómo en definitiva se trata a nivel interpersonal con respeto con atención con con este con el refuerzo como decían las compañeras hace un rato como una variable también protectora encontramos algunos vinculada a la salud encontramos algunos resultados contradictorios con otros estudios sobre la frecuencia cardíaca que en general lo que se considera o lo que se viene encontrando es que el estrés dispara la frecuencia cardíaca bueno nosotros no nos pasó eso no encontramos eso pero sí encontramos este resultados interesantes que es un poco lo que estamos este buscando la explicación en términos de lo que ocurre a nivel simpático y parasimpático en esta regulación de la frecuencia cardíaca donde ahí vemos que hay como una clave para entender un poco mejor el estrés y qué es lo que ocurre en situaciones de entorno hostil lo que básicamente pasa es que no hay una activación parasimpática y que hay una activación simpática en relación al liderazgo abusivo que dispara la frecuencia cardíaca pero esto como les decía estamos todavía procesando esa información viendo cómo cómo podemos relacionarla con otros estudios también vinculado al estrés o sea que tenemos dos indicadores podemos decir de la salud que de alguna manera están reflejando un efecto negativo de ese liderazgo en tanto en el agotamiento emocional como en relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca sobre todo por otro lado y vinculado al desempeño como decíamos tenemos dos dos indicadores por un lado el objetivo que tenía que ver con la cantidad de ciertos errores que hacían las personas y por el otro la percepción subjetiva de rendimiento bueno en este caso encontramos un efecto de interacción de las dos variables que decíamos de la dificultad de la tarea y del entorno del liderazgo abusivo donde claramente hay un mejor desempeño cuando la tarea tiene una mayor dificultad y el liderazgo es colaborativo es decir no es del liderazgo abusivo no hay el desempeño no tiene no tiene que ver con o mejor dicho la dificultad de una tarea no agota para para rendir menos sino que como que genera una activación y un mejor desempeño y claramente el desempeño es peor cuando la tarea tiene una mayor dificultad también pero el liderazgo es abusivo ahí vemos un dato interesante en términos también de lo que ocurre a nivel de la performance de cuando uno trabaja en ciertos en ciertos entornos no solo afecta a la salud sino que también afecta a nuestro rendimiento y eso también tiene una relación con la salud con la percepción de autoeficacia con la realización personal etcétera ni que hablar por supuesto también lo negativo que es para la organización para la cual uno puede trabajar otro resultado que encontramos es que en situaciones negativas hay una peor percepción de desempeño aunque no sea así en términos objetivos es decir las personas que estaban en situaciones de liderazgo abusivo percibían que trabajaban peor que se desempeñaban peor entonces un poco la línea de lo que decíamos recién eso tiene una afectación en relación a la auto percepción a la autoestima que también está de alguna manera afectando negativamente la salud lo que nosotros nos encontramos ahora trabajando es en el testeo de los datos en la línea de lo que plantean algunos modelos de estrés vinculados sobre todo a los procesos emocionales que ocurren en estas situaciones en esto que decía hace un ratito de que el estudio experimental lo que permite es como aislar y poder buscar o hipotetizar sobre cuál es el proceso que genera esa pérdida de salud o esas sensaciones de menor desempeño etcétera por ahí estamos en este momento buscando como o sea el experimento va en consonancia con los datos que se encuentran en relación a factores psicosociales y salud y lo que estamos haciendo es buscando a partir de los mecanismos emotivos podemos decir de las personas cómo se relaciona eso como median podemos decir sobre la salud y sobre el desempeño como para dejarlo por aquí planteo una serie de preguntas y de reflexiones en base un poco a esta instancia y en base a la presentación que acabo de comentarles y los datos que les acabo de compartir que bueno que nosotros trabajamos desde una perspectiva de salud laboral en una perspectiva de derechos vinculado al trabajo decente todas las personas tenemos derecho a trabajar en lugares donde se nos trate dignamente y que no dañen nuestra salud y por otro lado desde una perspectiva de salud pública donde la salud laboral es también o está estrictamente vinculada a la salud de la población y eso por lo tanto es muy importante atender a la salud laboral por el impacto que tiene o la relación que tiene en la salud pública de un país también también un poco en esto de reflexionar y de preguntarnos un poco Uruguay cuenta con esta primera experiencia de evaluación y sistematización acerca de las condiciones de trabajo y salud de las personas y bueno surgen dudas como bueno cómo efectivizar sus aportes en acciones para la mejora de estos aspectos cómo fortalecer alianzas con otros actores comprometidos para el estudio de estos temas cómo contribuir desde nuestros roles específicos trabajadores estado academia para ello por otro lado es necesario continuar relevando estas condiciones de trabajo y salud a la luz de un contexto social determinado y poder formular políticas y legislar de forma oportuna teniendo en cuenta un poco también Cecilia lo mencionaba cómo son las condiciones laborales post pandemia cómo son las condiciones de empleo las exposiciones a riesgo los factores protectores y los daños a la salud en concreto pero a su vez qué otros aspectos debemos incorporar en este relevamiento estamos haciendo todas las preguntas que tenemos que hacer ¿sí? eso por como algunas interrogantes que surgen en el estudio de estos temas también en base a la experiencia compartida en el río de la plata en concreto en el estudio sobre estos temas ver la la riqueza del intercambio de esas experiencias insumos en el estudio de abordajes para el aprendizaje y apropiación con pertinencia de estos en relación a estos temas el poder proyectar y realizar estudios conjuntos entre actores comprometidos en base a la experiencia compartida de los dos países que tenemos una trayectoria desde organizaciones diferentes pero comprometidas con el estudio de estos temas y también la universidad pública como un espacio de escucha y acción en relación a estos temas de preocupación y relevancia social privilegiando la producción de conocimiento ¿qué contribuciones podemos hacer desde la investigación propiciando y mejorando el diálogo y la articulación? también consideramos que es necesario contar con acciones propositivas para ofrecer soluciones a problemas sociales en eso también desde el centro venimos trabajando en la realización de estudios que están evaluando cómo mitigar algunos de los efectos negativos de los factores psicosociales vinculados a la salud así que bueno por ahí dejo estas reflexiones y preguntas les doy las gracias por haberme escuchado lamento los problemas técnicos bueno muchas gracias Lorena por la explicación de resultados en relación a la encuesta y también en relación a este experimento y también por estas preguntas que dejás que compartís y que bueno también comparten las otras por anteriormente pasamos ahora a escuchar a Cecilia y a Vela nuevamente en relación al tema de contribuciones a la descripción del fenómeno de la violencia laboral y su impacto en la salud de las personas que trabajan así que les damos la palabra nuevamente gracias Karina hasta ahora estamos compartiendo hallazgos y pensando ya mismo en cómo reinterpretarlos en función de muchas de las experiencias de ustedes que son riquísimas listo bueno sí 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 se ve bien nosotras vamos a complementar de alguna manera la presentación de Lorena en función de dos cuestiones que están sumamente que corren por los mismos íntimos caminos este como mostró como mostró antes Adela hay distintos ejes sobre los que estamos haciendo foco por ahora foco y que necesariamente vamos a incluir en nuestros estudios y ahora para mostrarles un poco también cuáles digamos cuáles son los resultados en materia de salud que observamos en la población trabajadora que tiene digamos en estos términos algún tipo de exposición a las dimensiones psicosociales exposición en términos negativos aunque como ya han dicho las compañeras hay factores psicosociales que no son de riesgo sino que son protectores del estado general de salud entonces vemos acá en esta en esta filmina que hemos traído y tomando como ejemplo ya que de ambas partes vimos que la configuración del tiempo y la jornada de trabajo puede ser un factor de riesgo para obtener pérdidas en salud ya sea en términos en los distintos términos que los entendemos o que los abordamos quiere decir en este caso que aquellas personas que trabajan bajo esas condiciones de trabajo no nos olvidemos que estos factores de riesgo psicosocial son condiciones de trabajo que se originan en la propia organización ¿verdad? entonces teniendo eso en mente podemos decir que estas condiciones de trabajo con cierto grado de eficiencia o menos favorables para la salud como es el caso de una jornada extendida o de una jornada atípica de trabajo sumado al no poder decidir el ritmo de las tareas y del trabajo así como la imposibilidad de hacer pausas en esas categorías de trabajadores y trabajadoras expuestas vemos en estas barras que también son bastante densas pero concentrémonos entonces a lo que sería el factor la jornada extendida o la jornada atípica de trabajo y vemos cómo se incrementa el malestar en la percepción de la propia salud que utilizamos como un indicador proxy la salud autopercibida de trastornos de todo tipo agudos y crónicos y que la bibliografía desde las encuestas de salud del año 70 de la década del 70 ha sido propuesta como una medida en epidemiología que da cuenta del estado de salud general de las personas vemos cómo se incrementa la proporción de personas que consideran regular o mala su propia salud y esto es muy importante porque además podemos observar cómo la exposición psicosocial estaría generando todavía no podemos hablar de asociación como dijimos pero estaría generando mayor prevalencia de accidentes de trabajo ahí se encuentra en la filmina en ese círculo rojo mayor prevalencia de accidentes de trabajo en estos espacios laborales con factores de exposición pero sin embargo y a pesar sin embargo y a pesar de esto como hipótesis nosotros venimos hace un tiempo pensando desde nuestro espacio de investigación que deben haber otros indicadores que de manera más incipiente den cuenta de los daños a la salud o de la vulnerabilidad emocional de esa población trabajadora o de la afectación de la esfera psíquica de esas mujeres y varones que trabajan es por eso que siempre y como como bien nos contaba Lorena como parte de nuestras inquietudes dentro del espacio de la red ECOTES desarrollamos entre otras iniciativas la búsqueda de indicadores sensibles a los cambios sobre todo para que puedan ser útiles en la vigilancia de la salud que como dije la mirada de salud pública está puesta en los determinantes sociales de la salud y el trabajo y la salud no están digamos aparte de estas circunstancias entonces buscábamos indicadores sensibles de calidad por supuesto de calidad y que sean comparables como dijo Lore entre los países para que para aprovechar esa en esa comparabilidad y hacer un contraste con experiencias exitosas o experiencias no exitosas uno de los de los artículos que escribimos con la red acá está la cita da cuenta de esos indicadores entonces la salud y el bienestar son sumamente importantes en la medición de estas encuestas de condiciones de trabajo ¿por qué? porque nos permiten digamos acercarnos a esas condiciones que de otra manera no podríamos llegar y nos estamos acercando quizás tempranamente y es que es lo importante de esta acción temprana de que pueden ser prevenibles las condiciones de trabajo deficientes nocivas y que se convierten en un factor de riesgo para la salud es por eso que con ADE desde el año 2014 2015 venimos explorando la complejidad de este fenómeno de salud enfermedad que nos presenta constantes desafíos y lo que queremos conseguir es generar indicadores precisos para describirlos a nivel poblacional y por qué no a nivel de la prevención los establecimientos entonces es que en el 2015 desarrollamos y emprendimos la validación de un indicador que se comporta como una medida sencilla pero que es robusta a la vez para integrar la salud en todas sus dimensiones en el estudio de las condiciones de empleo y trabajo este indicador de la organización mundial de la salud que surge digamos este a partir digamos de un diseño que se hace en la OMS para el screening de las afecciones de la esfera emocional en atención primaria de la salud entonces nosotros decidimos evaluar su comportamiento y su performance si se quiere en las en nuestras encuestas poblacionales con excelente resultado como les dije al inicio nuestra línea de tiempo se acuerdan esa línea de tiempo que se fue enriqueciendo con resultados con hipótesis nos permitió en el 2017 esta cuestión que tenemos también en epidemiología de la curiosidad incluir todo un menú amplio de ítems y baterías psicosociales y de indicadores de salud en ese relevamiento del 2017 y a partir de esos datos es que pusimos a prueba este indicador que le ofrecemos para utilizar y del que casi podemos armar si las compañeras se suman una webinar para ahondar en este tema de los indicadores de salud para el monitoreo mostrarles solamente acá que en esta batería de volveme a la anterior perdón un segundo esta batería que tenemos de dimensiones siete dimensiones psicosociales bien completas observamos cuando categorizamos esa la exposición psicosocial a modo de terciles y consideramos el tercer tercil como el tercil más desfavorable para la salud o sea su unidad de medición es ser más o menos favorable a la salud vemos que en ese tercer tercil de exposición se concentra casi como a modo degradiente la mayor proporción de personas que trabajan que no alcanzan un bienestar emocional adecuado es decir que están por debajo del score óptimo y decimos que tienen un bienestar emocional o bienestar psicofísico bajo con la inclusión entonces del indicador del JUS 5 integramos la evaluación de la salud en su multidimensionalidad ahora bien tratando de llevar a otro tema vamos a mostrar primero la importancia de trabajar y de prevenir la exposición de riesgos psicosociales y de estas condiciones de trabajo que derivan de la propia organización del trabajo porque este acercamiento a la salud y el bienestar nos permite nos valida digamos presentar este tema no sólo de investigación sino de acción para la construcción de políticas públicas porque es un tema que afecta la salud la vida la dignidad la integridad de las personas que trabajan como es la violencia laboral sé que compartimos en este espacio definiciones del tema aquí lo muestro en esta gráfica bajo las distintas tipologías para para mostrar digamos los resultados la magnitud del problema pero de todos modos quiero comentarles que todos nuestros indicadores para evaluar la violencia en el espacio de trabajo la entendemos a partir de la definición como una forma de abuso de poder que tiene por finalidad de excluir o someter al otro así claramente puede orientarse y afectar a un individuo de la organización pero a veces se orienta a una o a los grupos de trabajadores y trabajadoras afecta entonces todos los significados y aspectos del trabajo esto es como lo más evidente pero también puede ser de manera sutil la violencia porque puede ser por acción o por omisión por vacío se basa en el miedo el desconocimiento y también la naturalización por eso sobre estos ejes debemos trabajar es importante destacar que los daños a la salud no solo ocurren en la esfera de las percepciones sino que también hay mayor cantidad de accidentes de trabajo cuando la población trabajadora padece violencias o amenazas en esta en esta filmina podemos ver sobre dos indicadores primordiales el efecto de la violencia en el trabajo sobre la salud se muestran los deterioros referidos tanto por varones como por sus mujeres en la salud autopercibida y el bienestar psicofísico alcanzado por supuesto que me estamos mostrando datos que son objetivos son inéditos y de afectación a la salud quiero hacer un paréntesis porque si bien nosotros mostramos la variable sexo que es la que mide la encuesta cuando tratamos de analizar los resultados tenemos en cuenta que existen identidades de funciones y roles atribuidos a mujeres y varones a través de construcciones sociales que moldean todos los vínculos de los cuales los laborales no están exentos mujeres y varones padecen los eventos a la salud los hombres casi duplican y triplican los efectos en cuanto a la a las mujeres el efecto en las mujeres se pone de bastante relevancia en aquella tipología de la agresión de superiores mostrando entonces este costado que es lo que sufrimos las mujeres en términos de relaciones desiguales de poder en cuanto a la evaluación del bienestar psicofísico vemos una clara presunción o tendencia de asociación entre la violencia y el bienestar emocional fíjense por ejemplo las mujeres que padecieron eventos de violencia alcanza cerca del 40% de esa población padece o no alcanza un bienestar psicofísico adecuado sobre todo en aquellas que padecieron acoso sexual el 43% no tiene un bienestar adecuado o la agresión de compañeros o el acoso psicológico o el hostigamiento en 4 de cada 10 mujeres trabajadoras dijimos que no solo se afecta la esfera física perdón la esfera psíquica cuando sufrimos amenazas o sufrimos violencia también hay síntomas y signos autorreferidos como bien nos contó Lorena y que compartimos no mostramos porque hay demasiado en juego en este análisis si bien estas asociaciones como las que mostramos antes no permiten establecer una relación causal muestran sí una multiplicidad de áreas de atención a las que debemos mirar para comprender la real dimensión del impacto en la salud que tiene la violencia en el trabajo Adela ahora les va a compartir datos que tienen que ver con posibilidades de prevención sí qué tal se escucha bien ¿no? ¿está bien? sí bueno un poquito retomando digamos claramente con lo que recién Cecilia nos estaba mostrando recordemos que estamos ahí hablando de los datos de la encuesta de condiciones de trabajo y salud o sea que al indagar acerca de haber padecido eventos de violencia una proporción importante de los trabajadores y trabajadoras manifiestan haberlo padecido más allá de que nos parece un dato muy interesante esto porque la encuesta misma tiene una riqueza en ese punto de revelar una problemática que por ahí podría haber estado oculta en este punto o no visible del todo ¿no? en este punto la encuesta justamente al ser representativa a nivel país también aporta esta posibilidad de generar una foto de todo el territorio nacional y vemos que las prevalencias se distribuyen homogéneamente en todo el país ese punto también nos parece como interesante como para comenzar a definir cuál es el escenario en el que nos encontramos en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia en el trabajo y acá nuevamente traemos un poco las hipótesis con las que venimos trabajando y justamente en esta cuestión de que los estudios poblacionales puedan ser fuente primaria para el trabajo y la idea de gestión de políticas y las decisiones de orientaciones de programas o de políticas públicas en el sentido de pensar qué factores pueden estar en juego o que pueden estar interviniendo en la gestación de situaciones de violencia entonces definimos y tratamos de buscar dentro de los factores psicosociales como se acuerdan que presentamos al principio por ejemplo quién es el que define el ritmo de trabajo que tal vez es algo que no aparece algo muy visible vinculado con lo que pueden ser situaciones de violencia y al buscar prevalencias en ambos grupos encontramos justamente que como ven en la línea de color azul lo que es la definición externa del ritmo de trabajo tiene más dentro del grupo de los que padecen agresiones está siempre mayoritario dentro de esos grupos el tema de la definición externa del ritmo de trabajo entonces comenzamos a buscar o comenzamos a encontrar indicios cuestiones que nos pueden servir para empezar a definir cuáles pueden ser las prolegómenos de una situación de violencia explícita y ese es el punto donde nos parece que es central el aporte de los estudios poblacionales en la cuestión preventiva en la cuestión de construcción de medidas preventivas que puedan permitir no llegar después de que los hechos suceden sino justamente poder anticiparlos y poder trabajar colectivamente para eso dos de las variables que ya trabajamos anteriormente que les contábamos que tienen que ver con los factores psicosociales son el que tiene que ver con el clima laboral y el apoyo social de superiores en lo que es el clima laboral ahí agrupamos tanto el sentimiento de grupo como el apoyo social de compañeros el apoyo de superiores y la valoración y el reconocimiento y también la calidad de liderazgo que esto va un poco en la línea de todo lo que nos contaba Lorena hace un ratito justamente la percepción de un mal clima laboral la vemos estrechamente relacionada con la presencia de actos de violencia es decir como ven ahí también la barra azul vemos los trabajadores que plantean no percibir un buen clima laboral justamente en esos espacios es donde tenemos mayores prevalencias de casos de agresiones y violencia otra vez tanto el clima laboral como el apoyo social de superiores tal vez no son cosas donde se vean agresiones explícitas pero si por ahí tienen que ver con formas de vincularse con formas de repartir los roles de repartir las tareas de formas de vincularse al interior del trabajo que pueden llegar a pequeños eventos microviolentos en la vida cotidiana y que pueden llevarnos a finalmente agresiones explícitas por eso este eje de la microviolencia a nivel poblacional nos sirve mucho para ir empezando a encontrar por qué puntos intervenir nos parece como un mensaje central dejar esto para que lo pensemos en términos de en qué puntos de las cosas que están tal vez naturalizadas o dichas o dadas como que bueno siempre se trabajó de esta manera siempre los roles se repartieron de este modo bueno comenzar a poder interrogarlo de construirlo y justamente de construirlo a partir de datos o sea de que el disparador para empezar a reflexionar sobre esto sean datos generados como fuente primaria a nivel poblacional desde los espacios de gestión nos parece en ese sentido una cuestión de mucha riqueza que pueda aportar para la discusión así que así llegamos a nuestras palabras finales que serían como bueno es un nuevo punto de partida al mismo tiempo porque es como el mensaje como decíamos recién de lo central que les queremos venir a transmitir la posibilidad de conocer los factores psicosociales en el trabajo a nivel poblacional como les decíamos recién por suerte pudimos irlo desarrollando en la superintendencia de riesgo de trabajo desde hace varios años en colaboración con otras áreas del estado que eso es central para poder generar una sinergia de trabajo sobre todo sostenida en el tiempo porque la continuidad de datos en el tiempo es lo que hace también la posibilidad de planificar a futuro políticas y justamente esto nos ofrece caminos para comenzar a profundizar los análisis como decíamos recién a partir de poder a partir de eso poder establecer prioridades de intervención locales y para poder justamente hacer un análisis un diagnóstico que se ajuste a la realidad y que a partir de eso podemos hacer una intervención eficaz entonces la intención con esto siempre va a ser el intento y alentar justamente el interrogarse sobre las cosas como están dadas interrogar las cosas como vienen dadas la forma de organizar y reorganizar los procesos con miras a incrementar el bienestar de las personas que trabajan y cuando estamos en esta perspectiva bueno justamente la pandemia del COVID-19 viene a generarnos aún más desafíos y a generarnos aún más interrogantes porque justamente muchos de los procesos nocivos que se estaban dando seguramente se incrementaron y seguramente incrementaron en sufrimiento pero al mismo tiempo pudo poner en primer plano justamente estos ejes de los que nosotros venimos tratando de dar cuenta a partir de los estudios generales y poblacionales en términos de los factores psicosociales en el espacio de trabajo que tal vez aparecían como invisibles o como no en primer lugar pero necesariamente la forma en la que se organizan los procesos de trabajo fue un tema que comenzamos a charlar o comenzó a ser tema central a partir de la pandemia de COVID-19 entonces lo que querríamos es alentar y justamente aprovechar esta situación de crisis como una oportunidad para poder terminar de instalar el tema y poder seguir avanzando en esto así que bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por escucharnos están a disposición los links de los trabajos que presentamos y bueno a disposición para continuar en la colaboración y en el trabajo bueno muchísimas gracias Cecilia Adela por esta contribución tan interesante y por compartir esta estos indicadores que han construido realmente de mucho valor viene ahora la segunda parte que está aquí pensado un espacio de síntesis creo que ustedes han presentado por ustedes mismos todo el valor de este trabajo voy a ser breve para dar la palabra a las demás exponentes creo que bueno tienen una herramienta rigurosa que ofrece datos sólidos de sumo interés y potencia y bueno un enfoque de la producción de conocimiento basado en un compromiso social con la con la temática de la salud y el trabajo con la salud pública con la salud como derecho y con con lo que es la vida de todas las personas me parece muy interesante lo que plantean de bueno de cómo de cómo la investigación que están pensando ustedes bueno está enfocada también hacia la acción para las políticas públicas y bueno parece que ha sido muy beneficiosa esta posibilidad de trabajo de trabajo en red que han sostenido en el tiempo bueno por la posibilidad de compartir estos hallazgos de compartir también las limitaciones y los obstáculos que seguramente han encontrado en todo este tiempo y bueno y fortalecer también la discusión a escala a escala regional y bueno me parece que algo que ustedes también estaban planteando es esa necesidad como del diálogo y de la participación en estas construcciones de los diferentes actores así que esto me da la escasa para presentar a Cecilia Miller y a Carla Frascolino que van a van a presentar en el siguiente panel que se llama Intercepción entre la investigación y políticas públicas y que les doy la palabra Muchas gracias Bienvenida Sí, muchas gracias En realidad yo primero que nada tenía una pregunta Karina que era el lapso de tiempo de la investigación que hicieron ustedes de condiciones de trabajo con la Universidad del Rey Juan Carlos Ahí está ¿En qué periodo fue? Esta pregunta para Lorena ¿verdad? Ah, Lorena bueno, dale Gracias Cecilia El trabajo de campo fue en el 2012 Ah, está Perfecto Sí, sí, sí Muchas gracias Sí Muchas gracias Me gusta tu pregunta porque tiene que ver con algo de la vigilancia Viste que los cambios son tan vertiginosos que las fechas importan Bueno, por un lado agradecer totalmente la invitación la posibilidad de plantear los marcos en los que está trabajando el movimiento sindical la parte técnica la va a poder trabajar Carla nosotros tenemos a nivel regional internacional un marco que lo da la Comisión Técnica para Seguridad de Salud y Trabajo de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur con una participación tripartita de los Ministerios de Trabajo las organizaciones sindicales y empresariales y donde Uruguay está en un debe en cuanto a este tema de el análisis de los riesgos psicosociales y donde sí han habido importantes avances en otros países de la región eso un poco como para en este marco de considerar las políticas públicas considerar desde donde estaríamos actuando nosotros en Uruguay nosotros utilizamos como método de evaluación de los riesgos psicosociales desde el año creo que 2008 2010 ¿no? por ahí el ISTAS que es la adaptación del sistema de Namarqués que hizo el Instituto de Comisiones de Seguridad de España que en este momento estamos en la pandemia nos fijó un gran retraso retraso en los en las actividades pero estamos en un acuerdo de con este apoyo de OIT este con comisiones obreras de listas y y la red académica del mundo del trabajo en la validación del instrumento de evaluación de riesgos psicosociales donde ahí participa toda la red académica del mundo del trabajo a su vez independientemente de esto y con los resguardos técnicos para salvar el tema que no está validado el instrumento llevamos más de 10 años 12 años por lo menos haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales con la metodología ISTAS y más allá del cuestionario que hay que validar acá hay un tema de metodología que para nosotros en el marco de lo que son políticas públicas etcétera etcétera nos parece muy importante porque a nivel del CONASAT los riesgos psicosociales no se acordó cómo evaluarlos más allá de que para mí entran en el decreto 291 del 2007 perfectamente en lo que antes se entendía como carga mental y que ahora hay que analizar de otra manera pero como esto refiere a la evaluación de aspectos muy directos de la organización del trabajo hay una resistencia de las cámaras empresariales en ese sentido y todavía ese tema no está laudado que es una de las dificultades que tenemos independientemente de eso tenemos experiencia de alguna tripartita rama actividad alguna muy vulnerable a este tipo de riesgo como es el sector salud donde salud privada pero lo hemos hecho también en salud pública o sea Carla va a enumerar lo que abarca las evaluaciones que se han hecho donde hubo un acuerdo tripartito para evaluación del sector del sector salud y ahí a través de la dirección de recursos humanos del sistema nacional integrado de salud se elaboró una muestra del sector y se elaboró y se procedió a la evaluación de los riesgos psicosociales en todo el sector así que me parece que es un tema que además hoy por hoy es muy oportuna esta instancia porque está muy encima del tapete a partir de lo que va a ser la aplicación del convenio 190 de IT donde específicamente remite a esto y donde tenemos una diferencia que no es semántica es conceptual con el sector empresarial que habla de enfermedades psicosociales y no de riesgos cuando nosotros hablamos de riesgo hablamos de de prevención cuando hablamos de enfermedades hablamos de daños entonces desde el punto de vista de la política pública la consideración desde una mirada o de otra hace a muchas muchas diferencias nosotros analizamos esto desde la praxis que desarrollamos en el instituto Cuesta Duarte y el PICNT con el apoyo de la Universidad de la República desde una metodología que es totalmente acorde a lo que lo establece el decreto 291 o sea se define la necesidad de hacer la evaluación en un ámbito bipartito nos remitimos a la bipartita de salud y seguridad ahí se acuerda se acuerda el actor técnico garante que en este caso es el departamento de psicología médica de la facultad de medicina este de cual Carla francolino es la la profesora grado 5 en este momento y lo que se hace es mantener un nivel de manejo de esa evaluación estrictamente referido al ámbito bipartito o sea no hay más manejo que ese excepto el que se acordó en la tripartita de la salud que era para todo el sector donde ahí no era necesario identificar las instituciones se presentaban datos globales pero lo que se hace es hacer la evaluación con un método participativo con un grupo de trabajo que incluye referentes institucionales los referentes sindicales el equipo técnico que trabaja luego eso de de relevado se se procesa este y se hace una devolución primera a esa bipartita con con recomendaciones no y se este se hace una devolución al conjunto de los trabajadores entonces a mí me me gustaría me parece recontra interesante todo lo que escuché pero me me gustaría marcar que nosotros de punto visto de la política pública de esto la enmarcamos en las políticas de seguridad de salud de trabajo como ustedes dijeron muy bien que a su vez entendemos que se debe desarrollar desde las bipartitas de salud en un acuerdo de cooperación que hay una evaluación con un rigor técnico pero con un rigor ético también y que en realidad lo que pretendemos ahora justamente que se está discutiendo la reglamentación del convenio 190 en el CONASAT es llegar a estipular cuáles son los mecanismos para la evaluación de los riesgos psicosociales que vuelvo a repetir para nosotros como central sindical están dentro de los distintos riesgos que hay que evaluar conforme al 291 básicamente este es el marco Carlita se perdió y quiere que la habilite la entró de vuelta pero le dejo la parte técnica a ella porque me parece importante pero darles un poco este marco porque es sumamente importante para mí generar todas las sinergias posibles para impulsar esto que ustedes hablan de las políticas públicas en la materia y dejarles en claro un poco que Uruguay está en un déficit porque el tema de la evaluación de los riesgos psicosociales está incluido dentro de MERCOSUR de la Comisión Técnica Asesora de Seguridad y Salud y los que no hemos presentado nada hemos sido nosotros los uruguayos muchas gracias están silenciada Carla mira no te escuchan perdón ahí sí ahí sí escuchan perdón perdón muchas gracias por la invitación voy a compartir pantalla para poder compartir con ustedes la presentación ya te permitimos un segundo un segundo gracias no la no la no la permita no la vamos a dejarla vamos a dejarla porque si no ahí perfecto gracias yo lo que voy a presentar es de dónde nosotros entendemos la 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 evaluación de riesgos psicosociales básicamente nosotros nos basamos en lo que es la definición de la OIT sobre factores de riesgos psicosociales que son aquellos factores en el trabajo que netamente tienen que ver con las condiciones de la organización un poco lo que decían las compañeras argentinas el medio ambiente y por otra parte las capacidades del trabajador sus necesidades su cultura y su situación personal fuera del trabajo y que tiene que ver con las percepciones y las experiencias que pueden influir en la salud y en el rendimiento de la satisfacción entonces básicamente lo que estamos midiendo son condiciones de trabajo que se sabe científicamente que actúan sobre el estrés y el enfermo a ver si no me cambia entonces hay condiciones organizacionales que son condiciones de trabajo que pueden estar en situaciones disfuncionales que eso hablamos por tanto a esos factores psicosociales cuando son disfuncionales hablamos de factores psicosociales de riesgo o de estrés y que van a ser los que afectan negativamente sobre la salud y la enfermedad ¿cuál es el problema cuando queremos evaluar los riesgos psicosociales? Tenemos una gran dificultad que son factores psicosociales que tienen no son en un momento puntual o determinado no es por ejemplo como se pone el factor ruido que nosotros lo podemos tener no sé mientras trabajamos con una máquina prendida o en una determinada situación pero en realidad cuando termina esa tarea se termina el ruido se termina ese factor los factores de riesgo psicosociales se extienden en el espacio y en el tiempo las situaciones de estrés pueden extenderse en el tiempo y como son condiciones de trabajo las tenemos durante todo el tiempo de trabajo hay una dificultad también para evaluarlo porque hay una dificultad en la objetivación o sea es mucho más fácil decir que el ruido puede hacerme mal en el oído y como podemos decir que trabajar a un ritmo alto eso tiene una influencia sobre la salud es mucho más difícil de comprobar y de objetivar entonces eso trae también aparejado las dificultades lo otro es que afectan los riesgos psicosociales a otros riesgos o sea no están aislados no es como el ruido que puede estar aislado que está o no está sino que las condiciones en las cuales trabajamos también afectan lo que son los otros grupos de factores de riesgo tiene una escasa cobertura legal o sea esto de por lo menos en nuestro país no sé cómo será en otros países pero en nuestro país no hay una legislación de enfermedad de que se considere lo lo psiquiátrico o la salud mental como una enfermedad laboral entonces y el estrés está excluido en las enfermedades profesionales o sea que no tenemos ninguna cobertura están moderados por otros factores que no son tampoco tan tangibles porque modifica se pueden modificar y que son las de hecho cuando hacemos las recomendaciones preventivas vamos a actuar sobre algunos factores que puedan moderar por ejemplo le pongo la situación de la alta carga sobrecarga emocional que tiene trabajar con en la salud con los enfermaros y los enfermos y la muerte y la gente que sufre y eso va a dar un alto nivel de factor de la dimensión de exigencias psicológicas emocionales ¿cómo podemos ayudar esto? podemos moderar pudiendo ayudar a la persona a a saber cómo lidiar con esa gran sobrecarga que tiene sobre las enfermedades y la muerte y después tienen ay perdón que se me fue para el otro lado son difíciles de intervenir les vuelvo a poner el ejemplo esto en la salud el trabajar con la muerte y las enfermedades no podemos eliminarlos no podemos cambiarlos no podemos hacer como el ruido de bajado o ponernos unos protectores de audición porque eso es mucho más difícil los efectos que tienen entonces estos riesgos psicosociales esta forma de organización del trabajo que se convierte en riesgos psicosociales son más intangibles en específicos y esa es la gran dificultad para tomar conciencia de que esto pueda enfermar a las personas que pueda afectarlas y que además tienen distintas formas de manifestarse puede manifestarse a través de efectos emocionales como sentimientos de ansiedad depresión apatía puede ser consecuencia de problemas cognitivos como restricción de la percepción de la habilidad para la concentración la creatividad la toma de decisiones puede traer consecuencias conductuales como el abuso de alcohol tabaco drogas violencia riesgos innecesarios o fisiológicos que son todas las enfermedades neuronal en los minas o las naturales entonces cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales tenemos que pensar que el origen de riesgo es la organización de trabajo que para hacer prevención tenemos que actuar sobre esa organización de trabajo los factores psicosociales y la posición de ese riesgo que hay y cuando hay ya los efectos de esos factores psicosociales sobre la persona que producen estrés enfermedades lo que queda hacer es la vigilancia de la salud y es ahí donde se puede intervenir en el origen como prevención en la exposición de riesgo para poder mitigar y en cuando están dados los daños en la salud es necesario intervenir sobre la vigilancia de la salud entonces como decía Cecilia nosotros aplicamos básicamente lo que es el listas como método como herramienta pero en todo su contexto de metodología entonces no vamos no tenemos un estudio poblacional tenemos un estudio de empresa a empresa de lugar a lugar porque seguimos todo el método y el método tiene que ser muy participativo participativo pero también tenemos que ver primero cuáles son los problemas que hay en la empresa porque vamos a empezar partimos muchas veces de una necesidad de la empresa de analizar porque hay un problema ahí entonces y si no hay es ver bien dónde están los problemas y esto es hablar con los sindicatos con la empresa misma o sea que intervinan acá todos los actores hay que conocer los argumentos científicos y legales que hay para eso y hay que reflexionar sobre la situación entonces primero analizar la situación en la cual vamos a intervenir después hay que plantear el tema a la empresa que necesaria nosotros por ejemplo para ponerles un ejemplo lo que hacemos es prevención en el consumo de drogas y en el estrés y lo que hacemos es entonces proponer una evaluación de riesgos psicosociales para poder hacer un diagnóstico de la situación y poder intervenir bueno utilizamos como dice ahí el ISTAS y a través de un procedimiento que dice acá participativo esto que quiere decir que acá intervienen todos los actores laborales básicamente surge de las bipartitas de seguridad y salud porque ahí están representados todos los que tienen que ver con la seguridad y la salud y que tenemos un tema de eso ¿cuáles son los componentes para hacer ese análisis y ese diagnóstico? seguimos todo el método de ISTAS el diagnóstico de la situación a través de la aplicación del método de ISTAS primero se hace un acuerdo con los actores institucionales muchas veces surge de la bipartita pero se acuerda tanto la empresa como los sindicatos y los servicios de salud y los hay de hacer este diagnóstico de las riesgos psicosociales en las empresas ¿está? para eso en conjunto con ellos también se hace una planificación del trabajo de campo todos en el trabajo en conjunto ¿no? se hace una realización del trabajo de campo básicamente la realización del trabajo de campo la hacemos nosotros que es el ir a quitar el cuestionario recoger todos los datos analizamos esos datos y hacemos un informe de resultados ¿no? básicamente esto lo hacemos en el departamento de psicología médica que es la realización del trabajo de campo el análisis de datos y el informe de resultados se realiza además el procesamiento de los procesamientos estadísticos de los datos recogidos se hace una evolución esto que dice Cecilia al conjunto de los trabajadores los resultados de la evaluación de riesgo hacemos acá una porque muchas veces se hacen entrevistas o se hacen se aplican cuestionarios y ¿qué dicen los trabajadores? en general dicen acá vienen nos preguntan todo y después no sabemos nada que pasa nada eso es lo que no puede pasar y eso es que hace una evolución en la empresa que hace una evolución en la bipartita que se elaboren a partir de ese diagnóstico las medidas preventivas necesarias si no estamos haciendo la mitad de lo que es la metodología nosotros tenemos el pensamiento que esto es para que sea aplicado en la institución o en la empresa y que pueda la empresa hacer actividad preventiva desde ahí si no llegan a hacer actividad preventiva estamos haciendo la mitad de las cosas y me parece que no tiene no tiene andamiaje aplicar este método porque el método es justamente para eso por eso muchas veces y bueno se procura el acuerdo y el aval del sindicato y la dirección de la institución para la planificación de acciones preventivas también actuamos sobre recomendaciones sobre esas acciones preventivas en muchos lugares nos piden un consentimiento de que no vamos a utilizar un compromiso de no utilizar esos datos para ninguna otra situación más que para una devolución de hechos y recomendaciones para la prevención o sea esos datos no los podemos usar en ningún otro por eso no van a ver el trabajo que tenemos hecho nosotros ningún artículo inscrito ningún trabajo presentado porque nosotros lo que tenemos en mente es actuar para que la empresa y los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de trabajo y por último aplicamos las medidas preventivas y de intervención que muchas veces ayudamos con talleres o con actividades puntuales se realizan las propuestas se hace el seguimiento y se tiene que evaluar los resultados posteriormente de la evaluación ¿por qué elegir el método de esta para todo esto? porque creemos que es el que identifica y mide factores de riesgo psicosociales que son justamente apuntando a esas 21 dimensiones que son de la organización del trabajo y que además se basa en una evidencia científica que muestra que esos factores inciden sobre la salud y el enfermar de las personas que están fundamentadas esas evidencias científicas en lo que son los modelos de demanda, control y apoyo social de Caracet y Johnson y modelos de fuerza recompensa de CIEF o sea que está sumamente estudiado además es un instrumento internacional que es bueno como ustedes saben de origen de Anet pero que tiene varias aplicaciones en distintos países el marco sur también que acá no está se trata de un instrumento diseñado para evaluar cualquier tipo de trabajo en el mundo laboral o sea tampoco es para una determinada tarea ahora van a ver ustedes con la variabilidad que lo aplicamos se utiliza una técnica de cuestionario que es anónimo confidencial y de respuesta voluntaria para el tratamiento de los datos se requiere cumplir con los preceptos legales y éticos que plantea sobre la intimidad que plantea el propio método que es una metodología que permite la adaptación del cuestionario a cada una de las a cada una de las empresas porque tienen cuenta de acuerdo a los departamentos puestos de trabajo tipo de contratos horarios y la protección del anonimato o sea que es flexible en ese sentido tiene la participación de todos los representantes tanto de los trabajadores como la dirección de la empresa y los técnicos de prevención y que además el método es imprescindible que ellos estén presentes para eso la licencia de uso exige la participación de las tres partes esto que yo les decía y además tienen que participar estas tres partes en la decisión de las unidades de análisis la garantía de la anonimato y la confidencialidad el informe e interpretación de resultados y el diseño de las medidas preventivas o sea no se termina solo en la aplicación del cuestionario sino que se mantiene también en las otras etapas este método además tiene como punto de parte un modelo de intervención preventiva basado en las relaciones laborales que cuya característica es la información la consulta y la negociación o sea que tiene que tener la participación de todos los agentes sociales del mundo laboral y es una metodología eminentemente pensada para la acción preventiva y no para otras ¿cuál es la experiencia que tenemos nosotros en nuestro país? aplicamos el método de distas en estos años que decía Cecilia en ocho empresas públicas en cuatro hospitales de ACE en once centros de salud privados una parte era la acordada en el ámbito de la salud privada y otros fueron aparte pero fueron en once centros de salud privados tres emergencias médicas móviles dos intendencias una empresa de transporte y tres empresas privadas todas todas ellas lo que se realizó fue justamente esto que yo les decía la aplicación del método en cuanto a aplicar el cuestionario aplicar el cuestionario hacer el análisis proponer los resultados de ese análisis recomendar acciones preventivas ayudar en esas acciones preventivas y posteriormente ver a ver los resultados de esas acciones un poco era por acá que yo les quería mostrar de nuestra experiencia de cómo veníamos trabajando muchas gracias bueno muchas gracias Cecilia y muchas gracias Carla por la intervención sin duda súper importante en este encuentro tenemos ahora que damos paso a la última presentación y quizás después bueno promovemos un poco las preguntas no tenemos por ahora en YouTube pero me imagino que ustedes si tienen algún interés en preguntarse algunos detalles o algunas algunas cuestiones que están sucediendo vamos a dejar se te cortó Kari creo que le ibas a dar paso a Patricia me parece que porque no se te escuchaba bien le damos paso a Patricia y así podemos generar un espacio de intercambio a partir de todas las presentaciones Patricia cuando quieras no sé si vas a compartir pantalla voy a corroborar que puedas sí bueno muy buenas tardes a todas a todos a todos para mí es un gran gusto compartir este momento con mis compañeras del Ministerio de Trabajo de la Nación que han sido tan generosas en sumarnos a esta charla y nuestras compañeras de Uruguay a la universidad sumamente enriquecedor yo simplemente quería comentarles cómo estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo de Nación todas estas políticas públicas que tienden fundamentalmente en poner como eje central la dignidad del trabajo en el mundo del trabajo colocar la centralidad del trabajo del trabajador considerando la salud y el bienestar y en esto también nosotros hemos hecho un camino que viene a plantearse desde el año 2004 donde a partir de la comisión escuchando un poco a Carla me parecía tan interesante esto de rescatar el diálogo social como eje fundacional para poder trabajar esta problemática tan difícil que tiene tantas implicancias y que afecta fundamentalmente la salud pero también la organización y las formas de organizarse a partir del año 2004 2005 tuve el honor de presidir la comisión tripartita de igualdad de oportunidades en el eje de las normativas y en este diálogo tripartito entre el sector empleador el sector trabajador y el estado lo que empezamos a ver que la gran problemática que teníamos era el ausentismo en el mundo del trabajo y la gran duda que teníamos era por qué se producía ese ausentismo y había distintos factores que denunciaban distintas cuestiones por un lado el sector empleador que denunciaba esta baja productividad que daba el ausentismo por el otro lado el trabajador que manifestaba que el trabajo se había convertido en ese tiempo y en toda la vida de los trabajadores en un proceso naturalizado de concepción de violencias y de concepciones que tienen que ver con la discriminación en el mundo del trabajo y esto provocaba muchísimos problemas en su salud psicofísica a partir de ahí esto que comenzó a ser como un llamado a atención entre los tres poderes empezamos a recibir a muchísimos trabajadores nosotros a partir de la resolución número 6 del año número 5 por deón del año 2006 se creó la oficina de atención de violencia laboral es una oficina de asesoramiento y hemos recibido hasta la fecha por suerte hemos podido seguir manteniendo nuestras políticas públicas con sus idas y venidas hasta la actualidad a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras que manifestaron ser víctimas de alguna situación de violencia laboral fundamentalmente basadas muchas veces en cuestiones de enfermedad decíamos cuando sentían que vos se empezaban a producir estas situaciones incómodas en el mundo del trabajo o más allá de incómodas que tienen que ver con la posibilidad de seguir en el lugar de trabajo o de excluirse lo que muchas veces nos manifestaban eran los problemas de salud que esos eran cuando ellos los trabajadores tenían problemas de salud alguna enfermedad o en el caso de las mujeres en particular de embarazo comenzaban a haber situaciones de persecución para excluirlas del mundo laboral pero una cuestión muy importante que empezó a resurgir durante todo este tiempo es las estrategias organizacionales es decir que a partir de estilos de liberazgos diferentes los trabajadores se sentían más condicionados en el trabajo ya sea a enfermarse o a ser más productivos por eso era importante para nosotros el análisis de cuál es la estrategia organizacional para poder construir un mundo de trabajo sin violencia pero fundamentalmente un mundo de trabajo que permite el crecimiento y el significado más profundo que tiene para nosotros trabajadores el ser un trabajador porque tiene que ver con la identificación de lo que somos por eso para nosotros era tan importante trabajar en la estrategia organizacional una de las cuestiones más importantes que hemos visto que pasaban es que los trabajadores decían que comenzaban a sufrir situaciones de violencia laboral a través de actos discriminatorios ya sea que eran excluidos de su organización o sometidos a la organización ya sea por su color de raza por su pensamiento político por su orientación sexual y también tenía que ver muchos de ellos con aquellos trabajadores que reclamaban algún tipo de reclamo dentro de la organización pero una de las cuestiones que más llamó la atención y que me parece que es importante considerarla a elaborar los factores de riesgo psicosociales es que todas estas situaciones no nos pasaban de igual manera a los varones y a las mujeres en toda nuestra vida laboral ni tampoco a las diversidades en cuanto a las denuncias que hemos recibido durante todos estos años en general el 63% pertenecen en cuanto a las cuestiones de género a las mujeres y un 37% a los varones en cuanto al tipo de violencia que ellos manifiestan sentir tanto físicas psíquicas y sociales la violencia psicológica es la violencia más fuerte que sufren tanto varones como mujeres y uno de los motivos desencadenantes que me parecen importantes compartir con ustedes para analizar el tema de los riesgos psicosociales es los los que tienen que ver fundamentalmente con la estrategia organizacional es decir que debemos plantearnos tanto al interior de la organización como al grupo de trabajadores cuáles son las tareas que nos competen a cada uno cuáles son las obligaciones que les competen porque ya teniendo en cuenta las condiciones y las modalidades y la organización del trabajo pueden gestionarse la adecuación adecuada a la resolución de conflictos y cuando hablo de esto hablo también de la actividad preventiva que debemos hacer como Estado para que estas situaciones no ocurran y otro de los factores que nos parecía importante mencionar como forma de trabajar para prevenir el tema de los riesgos psicosociales es que existan canales adecuados en la comunicación de los conflictos muchísimas veces lo que se da es que no existen esos canales adecuados donde un trabajador o la organización o dentro de la organización puedan acercarse para poder resolver el conflicto y evitar que la salud el deterioro en la salud sea cada vez más alto otro tema que me parece importante trabajar cuando hablamos de la prevención es cómo es el nivel de organización cómo se manejan en los distintos niveles de la organización los liberazgos y los mandos durante todo este tiempo vimos que el poder y el efecto que produce la salud de los trabajadores y las trabajadoras cuando se ejercen demasía se ejercía fundamentalmente entre los mandos intermedios por eso lo que estamos trabajando en este momento en el Ministerio de Trabajo es trabajar ya no solamente con lo que le sucede al trabajador sino también con las organizaciones empleadoras ¿por qué? para concientizarlos sobre la necesidad de adecuar sus políticas de intervención dentro de la organización y hacerlas más productivas cuando haya buenos ambientes de trabajo ¿cómo lo hacemos esto? lo hacemos a través de un programa que hemos denominado Qualitas 190 tomando en base la importancia que el convenio 190 pone de manifiesto en las recomendaciones no solo en el convenio sino en las recomendaciones y en las políticas que los estados deben tomar para que el convenio sea efectivo por lo tanto trabajamos directamente con las organizaciones empresariales en cuanto a una capacitación y sensibilización tratando de adecuarse a través de que puedan adecuarse sus mecanismos a través de protocolos de actuación y medidas que le permitan mejorar dentro de la organización y también crear mejores ambientes de violencia pero efectividad en cuanto a las producciones por otro lado una de las actividades que más mayormente estamos haciendo es trabajar a través de la red intersindical para nosotros la palabra de los sindicatos es sumamente importante no solo porque se ven en el primer yo digo que los delegados y las delegadas sindicales siempre son el primer foco donde se enfoca muchas veces estas situaciones sino también como para llegar a trabajar dentro de las organizaciones sindicales y concientizar cuáles son los riesgos y los mecanismos y la actuación temprana en un trabajador para poder evitar el deterioro mayor de la salud por otro lado uno de los temas más importantes y un poco tomando lo que decían compañeras que me precedieron es empezar a trabajar en un proyecto de ley que se adecue al convenio 190 este proyecto de ley que para nosotros es sumamente importante va a poner de manifiesto y en primer lugar las acciones más importantes que nosotros tenemos como ministerio de trabajo en primer lugar dar lugar a la mayor inspección para que pueda tener conocimiento de las situaciones que se enfrentan en los lugares de trabajo en el mundo del trabajo como entiende el convenio 190 pero que también se incorpore la problemática como riesgo psicosocial por eso me parecía muy importante que podamos considerar el convenio 190 como la gran posibilidad que nos da de incorporar y de poder hacer las reformas necesarias a las legislaciones vigentes que no contemplan ahí como las compañeras de Uruguay este tipo de situaciones y que puedan ser introducidas a través de la ley que reglamenta el convenio 190 que ya en las discusiones que se vieron con anterioridad a la ratificación del mismo establecían que era necesario trabajar con el concepto de riesgo psicosocial para que pueda haber no solo una respuesta al trabajador o a la trabajadora que es víctima de una situación de violencia laboral sino también como un proceso organizativo dentro de la organización del trabajo me parecía importante también comentarles que lo que hemos visto durante todos estos años es el deterioro en la salud psicofísica del trabajador y de la trabajadora y la importancia que tenemos como Ministerio de trabajo en trabajar en cuanto a la prevención de este deterioro y trabajar en forma conjunta con las organizaciones sindicales como detectores del mismo con las organizaciones empleadoras porque fundamentalmente lo que se pone en juego es la vida del trabajador y la trabajadora cuando nosotros hablamos de trabajo lo hablamos en todos los en todas las formas en que se entiende del trabajo no sólo como una mera retribución económica lo que hacemos sino a lo que significa y lo que significamos nosotros en el trabajo si no aportamos a la solución de 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 este de este flagelo que tiene que ver con la violencia laboral o cualquier forma en que se manifieste una situación que afecte la salud de los trabajadores y las trabajadoras no vamos a poder poner en concepto y en lo que reclamamos en el convenio 190 como el derecho humano fundamental que se entiende el derecho del trabajo como el derecho humano fundamental un derecho humano a trabajar dignamente y sin violencia en el mundo del trabajo lo que está en juego es la salud psíquica física pero permítanme contarles que no solamente es una afectación que se puede dar en un aspecto de la salud durante estos años hemos recibido casos en que a pesar de las medidas preventivas que hemos tomado y en esto sirvo nombrar a una trabajadora la primera trabajadora que vino a vernos allá en el año 2003 que se llama Laura Moedo había venido a vernos con un problema de violencia muy grande nosotros la habíamos asesorado tuvo todos los procedimientos jurídicos y judiciales para poder indemnizarse y cobrar su indemnización al cabo de 10 años cuando volvemos a ver la volvemos a llamar siempre tuvimos una comunicación fluida con Laura le preguntamos a Laura que había sido de su vida laboral posterior y lo primero que nos dijo Laura es que ella había sido víctima de violencia laboral porque no sabía de lo que se estaba hablando es decir que no estaba informada que había un proceso de naturalización que se había producido y ella había sido víctima por esa falta de información pero saben que fue lo que pasó cuando yo le dije si había vuelto a trabajar Laura me dijo que nunca más había podido presentarse a una ni siquiera una entrevista de trabajo por eso es tan importante trabajar en la prevención puede haber muchísimas soluciones que le podemos dar desde alguna solución económica pero lo fundamental es que el proceso se deje de naturalizar y que se cambie por una cultura en donde la dignidad la salud y el trabajo sean el centro de nuestras políticas yo no quiero abarcar mucho más todo se ha dicho y todo se ha sumado pero sí decirles que es política central de nuestro ministerio de trabajo el diálogo social tripartito la solución a las problemáticas que estamos planteando será una problemática que tengamos que discutir todos el sector empleador el sector trabajador y el estado para poder dar una realmente una solución que sea efectiva para todos por eso los canales del diálogo pero fundamentalmente los canales que nos aúnen más allá de las diferencias políticas y conceptuales en poner la dignidad del hombre por encima de cualquier otra cuestión así que bueno los abrazos quise encantarles muy brevemente lo que estamos haciendo e invitarlos a que cualquier consulta que tengan sepan que estamos aquí y que muy a gusto de compartir este espacio con ustedes así que les agradecemos mucho la invitación bueno muchas gracias Patricia por la presentación y Cecilia y a Carla nuevamente por este bloque tan interesante y contundente así que ahora para para ir cerrando estamos como ya sobre la hora pero está bueno que podamos salir la oportunidad de algunas preguntas que ustedes puedan tener a partir de de escucharse en este en este webinar no sé si quien quiere comenzar pueden levantar la mano o la mano así nomás ahí Lorena bueno dale bueno yo estaba esperando por esto de ser la este un poco anfitriona pero bueno para no demorarnos mucho como estamos un poco este eso cansado arranco y este no quiero ser mal educada simplemente arranco por eso no me gustó empezando por el final me gustó mucho dos cosas que que dijiste Patricia lo de cerrar con un caso con un nombre me parece que al final se trata de eso no perdernos en los números por más que nosotros trabajamos con números no perdernos en las personas me pareció súper lindo ese cierre y bueno más allá de la historia recordarnos recordarnos que en realidad se trata de caso a caso y de cómo las situaciones laborales tienen un impacto muy profundo en la vida de las de las personas y que en definitiva el cuidado de la salud en ese ámbito es fundamental por la cantidad de horas en las cuales uno está expuesto a esas situaciones y además por lo significativas que son como bien no se veía a través de ese caso me parece que eso es una linda forma de recordarnos para qué hacemos lo que hacemos desde la academia desde los trabajadores desde el estado tenemos que que siempre esa es la brújula me parece y hay que y hay que mantenerla luego también la necesidad del diálogo tripartita me parece que que bueno que es como fundamental también es otro de los aspectos que hay que fortalecer siempre que hay que propiciar y escucharnos me parece en las necesidades en las fortalezas y y bueno ahí es la clave para para encontrar los caminos me parece que también me gusta mucho que que lo que lo mencionaras al final no porque no sea importante sino justamente para sintetizar esa esa necesidad esa importancia luego este también con respecto a la a la intervención de las compañeras Cecilia y Carla me parece que o sea una muy buena estrategia para para meter en un a Uruguay en esta en esta o que Uruguay vaya pagando como esta deuda respecto a los psicosociales la utilización del COPSOC porque como bien decía Cecilia bueno es una herramienta muy reconocida internacionalmente muy aceptada para la evaluación de este tipo de riesgo además bueno los los ítems son son ítems bastante amenos como que es una buena herramienta para para el uso de los trabajadores o sea es fácil en el buen sentido no este su utilización en en términos de la posibilidad de aplicarlo en distintos sectores ustedes comentaban sobre todo la experiencia con la salud pero me pareció me parece que es una muy buena estrategia empezar por ahí bueno aunque no esté validado eso lleva muchísimo trabajo muchísimo tiempo y además porque en esto que comentaban de las recomendaciones creo que es también fácil en el buen sentido compartir los resultados con los trabajadores porque la interpretación es como muy intuitiva con el semáforo y eso me parece que es un acierto tremendo en ese sentido para para este para poner bueno el tema ahí no en la evaluación de lo psicosocial este y por otro lado me parece como complementario no a los distintos estudios que mencionamos en relación al estudio a través de la encuesta no como un abordaje este más macro de este tipo de factores a nivel poblacional de la población trabajadora y poder tener como distintas distintas ópticas de lo que puede estar pasando en relación a estos factores bueno yo les comentaba la línea experimental también que es como lo micro creo que son en definitiva datos y formas complementarias de abordar e insistir sobre este tema y los resultados que podemos tener vinculados a la salud por otro lado el este también el me quedé pensando en lo que decía Patricia sobre las estrategias organizacionales como como claves no para poder trabajar este y para poder instalar o desnaturalizar estos comportamientos de liderazgo no que justamente fue lo que nosotros generamos en el laboratorio no con el experimento situaciones de abuso que no tienen que ver con las personas no que esto es algo como que hay que sacarnos lo de la cabeza no es la persona fulano o fulana de tal que ejerce su poder este de forma porque tiene un rasgo de personalidad por decirlo de una manera no sino que tiene que ver con ajustarlo a que es parte de su tarea y está dentro de la organización del trabajo no y eso me pareció también muy muy este muy interesante con la perspectiva de cómo lo lo están trabajando por esto por lo porque me parece que es este una llave que hay que que hay que empezar como a como a como a a forzar no ahí las organizaciones implicadas en esta en esta mirada no en cuál es la estrategia organizacional para para poder este tocar esa 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 bisagra este más allá de las organizaciones sindicales que por supuesto también está no en esto de lo tripartita lo lo mencionaste nada me callo gracias si no hay nadie yo había pedido la palabra ¿cuál de las dos? dale tocaya todo tuyo no no lo mío era un comentario que que bueno escuchándolas este me encanta que que estemos todos en sintonía ¿no? nosotros focalizamos el tema de la de las encuestas que efectivamente son a nivel poblacional porque nos permiten sobre todo sacar la foto a nivel país en distintos contextos en distintos momentos tan es así que en esa línea cronológica fuimos ampliando para incluir a todas las características de la población trabajadora argentina del norte al sur que realmente este es un país muy largo muy diferente pero a pesar de eso y como mostramos en los datos hay una este homogeneidad quizás con distinta tipología con distintos matices pero hay pero hay homogeneidad en los fenómenos que ocurren no solo digamos en la cuestión de los factores de riesgo de las condiciones de trabajo digo Argentina tiene una foto como seguramente la tiene Uruguay como como vemos que la tiene en otros países lo importante es monitorearla porque y digo esto que en el lugar donde nosotros estamos a veces con mis compañeras decimos que es un lugar privilegiado para la investigación acción ojalá y esto es un desafío no sé para para nosotros como panel y para aquellos que nos escuchan que esas fotos esos datos para seguir analizando para seguir monitoreando están disponibles no solo que nosotros analizamos sino que tenemos bases de datos que son públicas y que todos los investigadores desde sus distintos encuadres puedan este compartir llevar adelante indagar digo lo que mostramos y lo que tenemos son datos yo creo en el poder de los datos porque producen modificaciones es el saber el saber el saber la magnitud el saber como en el caso de la violencia el conocer el daño que causan estos factores de exposición y que de alguna manera como nos contaba Adela son pequeñas a veces micro violencias que desencadenan a partir de la propia organización y que son prevenibles y que no necesitan un cambio tecnológico con recursos onerosos para las empresas sean grandes sean pequeñas digo con poco podemos hacer mucho sobre todo para para resguardar nuestra integridad y como dice como decía Patricia digo hay dos derechos fundamentales el derecho a la salud y a la protección a la salud que todos tenemos derecho pero también el trabajo y un trabajo digno un trabajo decente no tenemos que ir muy lejos para entender todas y todos entendemos lo que implica un trabajo digno un trabajo decente pero también tenemos estos métodos como compartimos con Cecilia y con Carla nosotros validamos el instrumento COPSOVVISTA lo tenemos adaptado a la población argentina es un proyecto que derivó del impacto de conocer la foto por eso digo son circunstancias que van en paralelo y en la que la investigación aporta ese instrumento lo estamos consolidando por estos días con una versión corta bien argentina para empezar a aplicar en empresas digo esto que es como un poco una novedad un adelanto una primicia si se quiere porque estamos comenzando a hacer pruebas pilotos en algunos espacios laborales para ajustar todo y después digamos que que el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia lo utilicen como como recomendación de momento mientras haya alguna norma específica a la que propendemos ¿no? Patricia no sé si o Cecilia bueno yo no soy moderadora una cosa que agradezco tanto los datos que nosotros nos han costado construir los hemos construido a partir de la atención pero los datos de ustedes porque lo que sirvieron también es para desnaturalizar algunos fenómenos cuando nosotros íbamos a hablar muchas veces de violencia laboral o decíamos ciertas situaciones no causaba impacto hasta que nosotros íbamos con el dato concreto que nos daban las universidades que nos daban nuestro Ministerio de Trabajo y me parece que es fundamental los datos para el cambio cultural cuando uno dice está pasando tal cosa hay tanta cantidad ahí parece que se presta atención cuando se lo individualiza que me parece es importante pero es así cuando se lo individualiza queda como que es un caso aislado que le pasa a una persona por sus condiciones que algo habrá hecho esa persona que alguna actividad alguna problema tendrá esa persona para decir que sufre o que tiene un riesgo psicosocial cuando lo hacemos y podemos plantear los números y con estudios científicos se toma de otra manera así que agradezco siempre y voy a pedirles a todos los estudios que han tenido para enriquecerme y para poderlos aplicar también así que muchas gracias por todo el hermoso trabajo que hacen y son amas ahí ponía Patricia que contamos con una autobiografía de disposición así que bueno después si nos pasas ahí el enlace también lo ponemos a disposición y tenemos a Cecilia Miller entonces sigue pues Adela está bloqueada es simple me abrí porque uno para no interferir con los ruidos donde está lo apaga yo básicamente agradecer me parece muy rica la instancia acuerdo totalmente con mi tocalla que me antecedió con Patricia es un placer también escuchar su postura un poco plantear primero aclarar que la estrategia no esta se da porque hay que romper un muro hay que romper un muro y hay que entrar y hay que entrar desde los actores de las relaciones de trabajo que es de donde actúo yo que es el PICENETE entonces por eso es esa estrategia con un aliado potente como es la Universidad de la República del Uruguay pero incuestionable pero hay que ir rompiendo porque en realidad esto lo vamos a poder plantear mostrando que ya se hace ¿no? y que ya estuvo sin duda es muy difícil hacerlo a partir del 190 es tremendamente más difícil porque el 190 abarca mucho más que la seguridad en un trabajo abarca los discapacitados los migrantes la violencia de género entonces no se puede circunscribir a un solo aspecto ¿no? de hecho cuando el convenio 190 se aprobó en la conferencia de Ginebra el sector empresarial de Latinoamérica se abstuvo y se abstuvo porque lo quería reducir a determinados ámbitos y hoy nosotros en Uruguay nos enfrentamos a una propuesta del Ministerio de Trabajo de desagregar el 190 y reducirlo a determinados ámbitos tremendo desafío ¿no? entonces yo como que valoro mucho la instancia como que veníamos desarrollando un trabajo y tenemos desafíos enormes por delante acá en Uruguay enormes enormes porque yo que participo de ese equipo técnico Seguridad de Salud en el Trabajo esa comisión técnica del Mercosur a los sindicalistas ni nos dan la palabra ¿eh? olvídense nos dan la palabra no existimos no estamos entonces a mí lo que me gustaría preguntarles fundamentalmente a quienes han generado la instancia es que proyección de continuidad de esta instancia ustedes tienen prevista ¿está? porque eso nos implica a nosotros cosas concretas en las discusiones que tenemos que dar por ejemplo la reglamentación del 190 que directamente menciona los factores de riesgo psicosocial entonces esta es una instancia valiosa con aportes académicos buenísimos con aportes de datos de diagnósticos riquísimos que no desentonan que no desentonan con la percepción que tenemos pero lo que queremos preguntarle es ¿tenemos esta instancia? dijimos todo lo que dijimos presentamos lo que presentamos ¿cómo seguimos? me parece que nos cae a nosotros o por lo menos a mí es tuya Juan efectivamente esta webinar es como la excusa del encuentro o sea la palabra sintonía y sinergias circuló y me parece que se trata como de esta oportunidad de ver cuáles son las sintonías en términos de fortalezas para generar para generar estas sinergias a partir de la aportación de cada de cada uno de nosotros desde nuestro lugar nosotros estamos totalmente a disposición desde desde el centro para seguir dialogando trabajando en estas instancias de webinar o en reuniones de trabajo donde podamos concretar proyectos donde podamos concretar acciones concretas quedamos por supuesto a disposición también en relación a los datos que tenemos digo por lo menos hablo como desde desde el centro y en esta y en esta oportunidad era la idea de encontrar un espacio de escucharnos y bueno y salió bien la verdad me parece en el sentido de que creo que que hemos conseguido como encontrar caminos en común creo que hay que aprovecharla y no perder el ritmo de los encuentros en términos de poder traducirlo en acciones y en sinergias concretas me parece que eso cada uno desde lo que desde lo que puede aportar creo que eso también podría ser tripartito o cuatripartito no sé cuántos estamos acá si la academia es un cuarto no sé me parece que va por ahí o por lo menos esa era nuestra intención con la organización de este encuentro encontrarnos escucharnos aportes debilidades y fortalezas de estas participaciones y totalmente dispuestos a seguir con una o establecer una agenda de líneas de trabajo y de acciones y de aprendizaje porque yo bueno no comenté nada de lo que les pusieron las compañeras de la superintendencia porque comparto muchas instancias de trabajo y este pero además del trabajo y el respeto les tengo también mucho cariño y será un gustazo por supuesto seguir en contacto con ustedes y con el ministerio y las propuestas poder discutirlas y aprovecharnos en el buen sentido de lo que tenemos cada uno yo un poquito en la línea de lo que venimos hablando de las conclusiones a las que estamos llegando hasta el final para mí yo celebro muchísimo que estamos llegando a la conclusión de que la exposición a los riesgos hiposociales es colectiva es decir que estemos llegando como una conclusión y que lo volvamos a afirmar y reafirmar esto que decías por ahí de ir derribando muros justamente una de las cosas que yo reflexionaba es que los riesgos psicosociales por ejemplo las citas que nombramos etcétera son de hace fácil 30 años 40 años hace muchos años que también se lo llama riesgos emergentes y nunca terminan digamos si bien estamos podemos estar de acuerdo podemos plantearlo como una realidad es una cuestión sólidamente cultural que tenemos que plantear como no sé si en términos de batalla o en términos sí de ir instalando y de ir conceptualmente demostrando que la exposición es colectiva que la forma y que por ende la exposición colectiva habilita que haya instancias de prevención y de detección previas que puedan irse interviniendo como sucede con la aplicación del método COPSOC y como sucede a partir de las distintas instancias que en todas las distintas perspectivas fuimos aportando y creo que como una de las conclusiones centrales es la reafirmación justamente que la exposición a este tipo de factores es colectiva que no se trata de características individuales que no son cuestiones individuales las que hacen que haya cierto tipo de sufrimiento en el trabajo y yo creo que si esa es la conclusión y la volvemos a reafirmar una vez más digo de nuevo no es la primera vez que se va a decir tampoco que sea la última por supuesto y que justamente ese concepto sea uno de los que motorice las acciones digamos me parece que es central y muy válido para que hayamos inaugurado estos encuentros diciendo esto como conclusión central para mí digamos está hecho el día me parece digamos por ahí puede sonar a poco pero sí es un montón en términos de que no perdamos de vista que les decimos emergentes o se les dice emergentes desde hace 40 45 años y son riesgos que al día de hoy se los toman como intangibles como blandos como una cosa que puede ser una cuestión individual entonces siempre machacando y machacando y machacando me parece que eso es una cuestión central sobre la que tenemos que no perder de vista me parece que desde los distintos caminos llegamos a la misma a la misma conclusión a la misma perspectiva y eso también lo salveré un montón porque digo no estaba arreglado y sin embargo llegamos a a esa conclusión digamos lo que planteaba Patricia de la estrategia organizacional lo que traían las compañías del PINCNT con el tema de la aplicación del método lo que traíamos nosotros de plantear que ciertos factores específicos encontrados dentro de de la organización del trabajo se asocian también a presencia de cuestiones en la salud las cuestiones que traía Lorena también vinculadas con los distintos tipos de liderazgo de los distintos sufrimientos digo creo que llegamos entre todas de distintos caminos a esta cuestión de que es una cuestión colectiva y creo que con eso como cierre me parece muy interesante una cosita para el cierre y tomando un poco lo que lo que decía Cecilia este mi esto calla de Uruguay digo muy buena la pregunta ¿cómo seguimos? creo que al principio yo había planteado que era un placer y que también era un desafío y siempre que comunicamos datos datos de las encuestas datos de salud datos de impacto sobre cualquier aspecto digo es un desafío producirlos y como dije también es importante que esos espacios de investigación como el que compartimos con Adela y otros colegas sean sostenidos en el tiempo porque eso que no es menor nos da la sensibilidad para seguir produciendo datos que sean oportunos al contexto en nuestra exposición no nombramos el 190 pero decirles como una cuestión de la cocina que con Adela nos planteábamos hacer una investigación al interior de la encuesta que diera cuenta del fenómeno de violencia laboral nos tocó la pandemia donde se pusieron en superficie un montón de situaciones de discriminación de hostigamiento en los colectivos esenciales y en los no tan esenciales en el medio de eso nosotros el poder ejecutivo envía al Congreso Nacional digamos un proyecto de ley para la aprobación del convenio 190 en Argentina entonces todo eso realmente nos movilizó a hacer esta exploración a partir de los datos de la encuesta pero con mucha profundidad quiero decir que el contexto esto ofrece desafíos debemos ser debemos ser sensibles a lo que realmente qué datos se necesitan como decías vos Cecilia para romper muros yo este creo que con Lorena estamos trabajando para seguir profundizando algunas hipótesis que tanto en Argentina como en Uruguay van a servir para que este 190 tenga fuerza de ley y sea amplio nos permita actuar y haya un recorte digamos en el que puedan participar todos los actores porque si no es tripartito o bipartito no se va a poder consolidar quiero decir que el desafío es nuestro pero también es el desafío no sé quiénes son nuestros interlocutores en el día de hoy o cuáles son habitualmente en las mesas de reunión el desafío es de los que nos escuchan para para poder utilizar los datos que nosotros proveemos digo es un un toma y dame eh me parece genial Tocalla este acá en Uruguay la experiencia es que se va a reglamentar el 190 porque ustedes ya lo ratificaron como ley o sea la ley ratificatoria que dice que después hay que establecer cómo se aplica y eso es en consulta con las organizaciones sociales y sería excelente que estuviera incluida la academia no sé Carla me interrumpe ¿vieron? ¿cómo es esto? estamos en la misma mesa con dos computadores me interrumpe este acá en Uruguay lo que se ha trabajado hasta el momento después de que se ratificó a ver somos seis países lo que ratificamos el 190 ¿no? seis olvidemos ¿no? que no existe el mundo el 190 y con la contra de los empresarios que están tratando de aquellas cosas a ver ganar en la liga lo que no conquistaron en la cancha ¿no? o sea lo que no salió en la conferencia de OIT ganarlo en los procesos nacionales o sea son las reglas del juego acá lo que se está lo que se ha construido es a partir de lo que se llaman las bipartitas de género y equidad a nivel de los lugares de trabajo o sea de la Secretaría de Género Equidad y Diversidad de Uruguay es este establecer en la negociación colectiva que se hace en los consejos salario por rama y demás que este tema se aborda desde las bipartitas ahora en cuanto a la aplicación concreta lo que están haciendo aquí es una propuesta de desastre total y absolutamente desastre pero bueno veremos cómo se construye lo que sí quiero dejar planteado como un tema importante para este grupo de discusión a futuro ¿no? en instancias futuras es el tema de los riesgos psicosociales en el teletrabajo en el cual en Argentina tienen una ley que envidio porque lo que tenemos nosotros es horrible que por lo menos remite la negociación colectiva acá la ley que hay destruye la negociación colectiva o sea es el trabajador solo aislado frente al empresario igual de una multinacional para acordar sus condiciones en el teletrabajo ¿no? entonces eso tiene un enorme impacto impacto que fruto de la pandemia el teletrabajo tuvo otra impronta otra prevalencia y que se ha notado entonces que para nosotros es una gana incógnita pero yo creo que es un capítulo que en el tema de convocatoria que las compañeras plantearon tiene que estar presente tiene que estar presente porque es algo que en mayor o menor medida está vino para quedarse y para crecer entonces hay que ver como lo dejo como inquietud y les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes y espero que esto redunde en algunos intercambios capaz que las compañeras que nos convocaron nos pueden pasar los mail de los participantes y capaz que generamos algún drive o algo donde intercambiar en qué vamos en las discusiones porque nosotros estamos en la mitad del tema muchísimas gracias y un abrazo grande a todos bueno muchas gracias por participar vamos cerrando con esta invitación de Cecilia a concretar un espacio de trabajo y una continuidad de este webinar y si la pandemia nos lo permite en persona en algún momento con algún cafecito para que no se haga tan largo mejor vamos a Argentina que el café más barato bueno me gustó después de tanto tiempo me gustó yo te apoyo uno y uno uno y uno cerramos aquí la grabación también para para YouTube y en todo caso nos despedimos una vez una vez finalizada la web bueno muchas gracias muchas gracias hasta la próxima chau 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 chau